Presentan Que te recibe Con la sopa Y con la chipa Viajando voy Yo por mi pueblo Que me dibujan Sus paisajes Sentimientos De una nación Que no sea chica Que te recibe Con la sopa Y con la chipa Patria de jeves Y caballeros Que al saludar Siempre se quitan El sombrero Que al despertar Van rumbo al alba Con esperanza Porque el sueño No descansa Viajando voy Yo por mi pueblo Que me dibujan Sus paisajes Sentimientos De una nación Que no sea chica Que te recibe Con la sopa Y con la chica Patria de jeves Y caballeros Que al saludar Siempre se quitan El sombrero Que al despertar Van rumbo al alba Con esperanza Porque el sueño No descansar Orgullosos de decir Soy de raza Guaraní Está en mi tierra Este picado Es la alegría De sentir Que tengo tanto No me alcanza El mundo entero Para cambiar Que yo soy parte De este sueño Muy bien Muy bien Muy bien Bienvenidos a Pulso Urbano Hermosa mañana De sábado 19 grados La temperatura Por fin Se vino la lluvia Y se vino Bien Hola ma ¿Qué pasó? Hola ma Ya Hola ma Agradecido El pasto El árbol Las flores Todos están agradecidos Y al parecer Va por unos días La lluvia Mañana Mañana también Hay pronóstico De lluvia Aparentemente Hay una alerta Meteorológica Exactamente Bueno buenos días A todos Que lindo Estar en casa De nuevo A unos cuantos Traidoras No A unos cuantos Camarógrafos Que no voy a mencionar Que me enteré Que lo que dijeron Si El compañero de al lado También No yo no voy a decir nada Yo Ya le dimos de baja No yo tengo infiltrados Acá que me comentan Todo lo que está pasando Después vamos a debatir Nosotros le apoyamos Sinceramente La apoyó Mario Bracho Más que nada Antes Era medio gordita No No Espectacular Sí Mario Oíndo guajea Oga pues No nos vamos a pelear Así de entrada Oíndo guajea Oga pues No no Después vamos a hablar Seriamente Pero Yo sé que ustedes Tiraron la buena onda No realmente un beso gigante Para Liz Que ahora está por Colombia Nada más Nada menos Disfrutando de sus vacaciones Y gracias Por el aguante No señores No señores Está en mi casa Estuve reemplazando A la querida María Estos días Así que También por eso El reemplazo de Liz A quien mando un beso Enorme Pero ahora sí Repasamos los datos Del tiempo Cómo se va a presentar La jornada de hoy Y también la jornada de mañana Según la dirección de meteorología Compartimos en placa Estos datos Para que obviamente Lo tengas a mano Ahí dice Jornada lluviosa 19 grados 8 La temperatura actual Humedad del 96% Visibilidad 4.000 Ahí está Vientos 20 kilómetros por hora ¿Qué dice el pronóstico Para mañana? El pronóstico extendido También según meteorología Bueno Cielo cálido a caluroso Mayormente nublado Hoy Vientos del noreste Precipitaciones Y sí Ya estaban previstas Estas tormentas eléctricas Que se hicieron sentir Desde la madrugada Una mínima de 22 grados Y una máxima De 29 Que calor También se va a sentir Se va a mantener el calortito Para mañana Las mismas condiciones climáticas Cálido a caluroso Cielo mayormente nublado Precipitaciones Dispersas Atención con la mínima De 21 grados Y una máxima Muy elevada De 32 grados ¿Viste? No bien al final Nada de frío ¿Qué onda? Lunes Cálido a caluroso Cielo parcialmente nublado Uno tenía la expectativa De que iba a descender No Una mínima de 22 Para el lunes Y una máxima De 34 grados Ya no se presentarían Precipitaciones Según lo que prevé Meteorología Pero bueno En instantes Vamos a estar repasando También Esta alerta meteorológica Que se extiende Para algunos departamentos Del país ¿Qué es lo que De anexo Traen las gotas De lluvia El agua ¿Qué es lo que De anexo trae? ¿Qué trae? Dengue Hay que cuidarse Con ese tema Sí, hay que cuidarse Bueno, muy buenos días A todos Sábado 5 de mayo Jornada Sabatina Lluviosa Para muchos Para muchos Otra vez de vuelta Como dice Mario Empezamos a ver El tema Y la recomendación 12 casos De chikonguya Hay todavía casos De dengue Algunos paralizados Lo que sea Pero bueno Esta lluvia Vuelve otra vez A tomar Digamos Las precauciones Correspondientes Y empezar a limpiar Pasa un poquitito Esto y hay que empezar A mirar Donde están los lugares También los charlos Programa 213 ¡Bien! ¡Bien! Felicidades Repasamos ya los títulos En tapa de los diarios Rolando Comenzamos por última hora Que trae en tapa Hoy sábado 5 de mayo Del 2018 Información O título principal Para la justicia No fue urgente Hallar al hermano De Cartes Extradición llegó El jueves Al mediodía Fiscal no urgió Acciones Jueza tuvo acceso Al requerimiento A la tarde Pero derivó decisión Recién ayer Otro juez Actuó Tras series De demoras Ayer se libró Orden de detención De Darío Messer Más abajo Lo que decía Carlos Recién cuidado Ya son 13 Las personas Afectadas por Chikungunya Va creciendo Esta cifra En Pedro Juan Caballero Principalmente Otro título IRP A UIP No satisface Respuesta del fisco Y analiza Acciones legales Vamos bajando Elecciones generales Central Alianza Tuvo más votos En presidencia Pero ganó El número 2 Banca 45 del Senado Será para el PDP Según titular Del TSJE Diputados Hagamos IPEM Con dos escaños Y para el PDP Y para el PDP Entra 45 Y para el PDP Dos PDP PDP O sea en el borde Y tiene el que no entra El colorado Entonces Eh Frisma Filma Ah Mirá porque el que estaba en el borde Entra o no entra Le sacaron Al comienzo Dijeron que incluso Había posibilidad Que Clary entre Pero al final No entró Tampoco ¿Ha visto que se peló Con decirle ahí Por Twitter? ¿En serio? Porque quería entrar ¿Y qué tenía que decirle? No y ahí Un cruce Porque decían Tiró un tweet Así bien picante De verdad En horas más Alguien va a perder Un escaño encenado Y ahí se armó La podrida Bueno más abajo Gastarán millones Para mudar torres Asentadas en campos De Acostañú Y también está ya Tema deportivo En la etapa Aquí Sí Guaraní frenó Al expreso Dice aquí abajo Faltó el gol El gol Olimpia no pudo Con el aborigen En Ciudad del Este Y empató a cero Por el apertura Aunque continúa Cómodo En la cima De la tabla Con 37 puntos Y también En la contratapa La noticia deportiva Que hace referencia A Guaraní Sí Otra vez al mismo partido El aborigen Entrabó a Olimpia El clásico Mazañejo No tuvo ganador El choque Finalizó Sin goles En el Este El decano Mantiene su invicto En el campeonato Y sigue firme Como líder 37 puntos Tiene el decano Y Cerro Porteño Que juega mañana Tiene 25 Mucho Mucho Todavía le falta Pasamos A Lo que trae La Nación En Asunción Las Harleys rugieron En el décimo Encuentro Internacional Que se cierra hoy Al lado Polémica Beto Velar A Eduardo Peta El partido colorado No es el encuentro nacional Se habló mucho Que Peta También podría Incluso Suplir A Cartes Por una semana Sí En el caso No prosperaba Lo de Pucheta ¿Verdad? ¿Se habló de eso? ¿Como presidente? Sí Se habló mucho De patrulla caminera A presidente Sí Y el otoño Y el otoño Se pregunta Anuncian días Lluviosos Pero la temperatura No bajará mucho Lo que nos decía Sol Imagínate Para el lunes Ya tenemos 32, 34 Al final Ahí tiene Justamente Sol Hablando un poquito De eso Hablamos del aviso Meteorológico Exactamente Esto fue actualizado Bien tempranito A las 5 de la mañana Hablaba a la dirección De meteorología De estos datos Fenómeno Esperado Lluvias Intensas Tormentas Moderadas A fuertes Escuchen La zona de cobertura Centro y norte De la región oriental Y también la zona del Chaco Los departamentos principales Que van a ser afectados Son Concepción San Pedro Cordillera El norte de Caguazú El centro y el norte Del presidente Ayes Y el sur De Alto Paraguay Esas son las zonas Afectadas Un sistema de tormentas Que va a desplazarse Sobre el país Por lo que no se descarta Que continúen generando Fenómenos de tiempo severo Atención Esto es lo que indica Meteorología Así que Las zonas mencionadas Ya tienen que tener en cuenta Estos datos Porque va a estar Intentado El recorrido De Mario Bracho A la madrugada Escuchen las gotas Cómo caían La primera imagen Si podemos rebobinar esto Es un viento O ventarón impresionante Ahí está Mira lo que es No, mira Va a rebobinar Lleva más rápido Los autos 80 kilómetros Por hora Estían los vientos Yo creo que Cien por ahí Porque se iba más rápido Yo ayer no sentí nada Me doli Fuertísimo Yo tampoco No sentí Yo metí toda la ropa 11 y media Y la ropa guardé las cosas 11 y media Bueno y cayó una lluvia Que no para La pobreza Constante Hasta ahora Bueno Y hay atención también Aprovechando un poquito De estos datos Sería interesante Recordar a la gente Los puntos críticos Igual la gente Sale a trabajar Algunos de ellos Claro Vamos a repasar Rápidamente Algunos de los sectores Que son los más afectados En la época de lluvias Principalmente aquí En la zona central La avenida Artigas Inburicado Que es una zona crítica Cada vez que se generan Lluvias De gran intensidad Acuérdense Hay que atender Por pasar El tema que no Hay tampoco Muchas opciones alternativas Eso es lo complicado Pero Artigas Inburicado Uno de los puntos Hablamos también De una zona Que se presenta Conflictiva Por decir así Cada vez que llueve Es la avenida Eusebio Ayala Y Boyani Ahí la ubicación Para No, ese lugar Es realmente terrible Histórico Hablamos de Fernando de la Mora Y Bartolomé Es el más crítico Sí, ese también Bartolomé Las casas Ahí ningún colectivo Lo pasa Es complicado Después vamos a estar Repasando más sectores Y a tener cuidado Para tener en cuenta Seguimos con los títulos Otro tema Ambiente de optimismo Marca inicio De la Expo Santa Rita Tema que trae La Nación también en tapa Y por supuesto ¿Cuándo empieza? Hoy Hoy ¿Verdad? Tenemos contacto también Vamos a ver cómo se presenta El tiempo Allá está nuestro equipo También en la Expo Santa Rita Para La edición número 26 De la Expo Santa Rita Y también la Nación Y también la Nación destaca El partido Guaraní Sí, negocio redondo Dice Empate sin goles En el Este Guaraní no pudo con Olimpia E igualaron 0 a 0 En la continuidad De la decimoquinta fecha Del campeonato Apertura 2018 El decano se mantiene en la punta Pudo mantener el invicto Y sumó un punto En su carrera Por lograr el título Del torneo Vamos A la contratapa Sí A ver Dice Seguimos con el partido De ayer Guaraní frenó A medias Olimpia Anoche Pero Para ninguno De los dos Dice El título principal Aquí arriba Mañana En la olla Cerro Ante Libertad En medio de una Apretada agenda Porque hay partido El partido Digo bien El miércoles Y el sábado Ya que se juega El superclásico Del fútbol paraguayo Los títulos Del diario La Nación Vamos ahora A los principales temas Que trae El diario popular Título principal Fantasma Sube a colectivo Terror en buses No mires atrás Advierten a pasajeros Los choferes Cuando se dan cuenta De que La extraña alma En pena Una joven Toda vestida de blanco Subió al bus Dice Dueños de la línea Que cubre El trayecto Emboscada Catú Aconsejan A sus choferes Tengan rosario Y santo Y recen Si ven A la mujer Fantasma Yo he visto Un material En el canal Cuando fue El 1 de mayo Creo que fue Que he visto Ese pasó Ahí está El de la línea 15 Arrancaba solo ¿Qué? Arrancaba solo El colectivo Prendía y apagaba Las luces Escuchaban por el ambiente Espiriticio Carrero Pero ese Y nadie está ahí Fenómenos paranormales ¿A qué? Es el Instagram Pero escuche Después Pero podemos Podemos poner otra vez El comienzo Para ver Para ver Y quiero saber Qué dice la gente ¿Verdad? Porque Cuál es Otra explicación ¿Qué explicación Le da A que arranque Así de la nada El colectivo ¿Verdad? Vamos Yo no voy a estar Grabando Y corriendo Antes Que empiece Interesante 0986 3031 0 Este el segundo Este el segundo Case que yo escucho En investigación De delito Un vehículo Se llevó A la depósito De fiscalía Porque hacía lo mismo Vamos ¿Qué puede ser? La línea 15 Con un destornillador Un mecánico Ahí abajo No ¿Qué? Claro que sí Con un destornillador Abajo Vos ponés El automático El sofer Julio Sí En serio Eso ¿Qué es la mujer? Lo que vamos a terminar Es que no será Que eso iba a andar En esa línea ¿Qué pasa con la aparición? Pero si hablan De una mujer ¿Y qué? ¿Viste que dijo Que supuestamente Aparece una mujer? Ese es otro No, no, no Ese es en el diario El del diario Es otro Y el de la línea 15 Es otro Este es fantasma Suda colectivo Y esa que está en círculo Es la chica Que se ve Esa Esa Es más falsa Que billete Por favor La foto En el celular En el celular Porque se ve La cosa que haya Con fantasma Si no así El puente Y el look Al igual No sé Que recorre Por todos lados No, parece Que no está Vamos a otra cosa Arranca Es tratar de hacer Arrancar Desde abajo Con un destornillador Con el automático Pero este no tiene En el fren de la nariz Y no tiene el motor El audio Este O atrás O sea No se escucha nada No hay ningún relato De nadie No Pero a mí me extraña ¿Vos sabés que Puede ser que sea Un ruido de atrás También No Pero ahí se Se apaga las luces Y eso se puede Enchufado ¿Cómo es lo que va a enchufar? Este no es un colectivo eléctrico ¿Sabés que dijeron También alguna gente Que supuestamente Había un control Que el colectivo Un control Igual Estamos lejos De tener esa clase Colectivo número 68 De la línea 15 En este mismo material De Leila Escuché otro audio De un chofer Creo que es de la zona De altos Algo por el estilo Que contaba Y que todos estaban con miedo Si es que a alguien Le hacen Si Te juro Atención Hoy Que es una mañana oscura Con lluvia Atención A abrir la puerta De su Pienso Ay no 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 Criaturas No se levanten Atención Con la línea 15 3 Acá dice Me comentaron Que es el colectivo Donde falleció Ese chofer Ahí en el centro ¿Te acordás De ese? No Así me dice Acá la gente El colectivo fue el 12 12 Fue el 12 No el 15 El 12 fue Es que la gente Faltó 3 O este del fantasma O el que arranca ¿Cuál de los dos? Por este seguro No pero era Magno De la empresa Magno Era el 12 El 12 15-3 Vehículo 68 Si alguno tiene la historia El vehículo 68 Faltá Míjate cómo se está Acá dice Un de tarzamba Algún chofer Que nos pueda Cierto, cierto Otro mensaje Dice Bola Eso es lo de fantasma ¿Cómo no se van a dar cuenta Que justo O estaba Alguien para firmar Cuando arranca el Woody? Y puede ser Que te van a dar Es la primera vez No es así Pero será que tiene Días especiales ¿Será que tiene Días especiales Para hacer esto? Bueno Y otro viene Con un análisis Más técnico Dice Hola gente Ese colectivo Tiene problemas En la parte eléctrica Dice Como es electrónico Está averiado Dice A mí también Me pasó con mi Woody Se debe ser un chofer Ahí está Ahí está Ya no existe No está más Olvídenlo Es un problema mecánico habitual Muchas gracias Por la aclaración Pero sí por ahí Porque hay mucha gente Que tiene historia Con fantasmas ¿Verdad? Claro Hay gente que Por ejemplo El caso de Algunos de los compañeros Que cuando está por llegar Tiene que inventar Algún tipo de No inventar Tiene que inventar Algunos lugares En su casa Dice El fantasma del canal ¿Acá hay? Sí, sí, sí Sí Acá están contando Claro, claro, claro El famoso tema Eso tan vale Se movió La autotermia Se está llegando El fantasma Mojo Bueno, ¿qué más Trae? Rolando ¿Qué más dice? Dice Esa línea Parece que le llevaba Los cerritas Dos Dos Una zona roca Ahí ya Vamos Detalla Esa línea Pero Carlos Acá no hable Tanto No va a parecer Óscar No, ya Es ella Porque Bueno, este Que ley La mensaje Pero ya Vale Sí, mucho Fantasma Bueno Otro Tiene Arroy Vamos La campaña De cada año De la La cara Y siempre Y de viaje Siempre Mala Visión Bueno, avanzamos Con el Popu Otro título Que trae En tapa Jugador Burgos Queraima Dice No sé Si mi ex Está celosa Pero no me interesa Lo que piense Dice Sigue Va a ser el problema Ahí con su señora Claro Porque supuestamente Él no tenía que salir De la concentración Solamente Si era para un partido ¿Y qué hizo? Y quisieron Poner otra vez Un recurso Para que se levante La prisión Domiciliaria Porque Supuestamente Él salió Sin que fuera Para un partido Y la medida Afecta solamente Salir Para algún Partido Partido Otro tema Onda 7 Cajas Fió La misteriosa Caja fuerte Que pareja Llevaba en carretera Yo he visto por ahí La carretera ¿Qué pasó? ¿No se abrió La caja fuerte? No se va a abrir Todavía este fin de semana Y un caso raro Desde el principio Hay que tener nada En esa caja fuerte Un caso raro Desde el principio ¿Por qué? Porque la gente De la comisaría Terminaba de hacer El itinerario De traslado De reo De una penitencia A otra Y se iban Hacia la comisaría Y de repente Le ven A esta carretilla Seis, siete personas Que trataban De llevar a toda costa Y entonces le dice El comisario Vamos a parar A ver qué Y le dicen No seguramente Gente de hacer urbano Vamos a parar Nada a mirar Y ahí corren Y ahí corren Y se quedan dos personas Una chica que tenía zapatillas Y otro que estaba Medio asumido ¿Verdad? Yo creo que es una cuestión ¿Qué es lo que debe haber? Esa caja Yo quiero saber La misteriosa caja Un detenido dijo Dicen que tiene oro negro Y por qué Va a estar detenido Significando Oro negro Con petróleo Demorado Bueno Otro tema Vamos avanzando Los superhéroes paraguayos Arrasan Alegrón dice Los lince A un cumpleañerito Más arriba Sí Empleadas del estado Irán vestidas Con traje típico Por fiestas patrias Muy lindo Anunció eso El ministro de salud Muy bien Ojalá que nomás El estado No le compre para su ropa Y finalmente Trae ahí también La confesión de Susi La princesa del popu Dice ¿Qué dice Susi? Si una sabe Con quién calentarse ¡Epa! Todo bien Es lo que dice Ya lea Vamos a la contratapa Contratapa Bueno Un clásico Muy aburrido El puntero De la apertura olimpia Se frenó En Ciudad del Este Al empatar Sin goles Con Guaraní En un partido Muy caigüe Lento dice Y con pocas emociones De gol Ahí está Cero a cero A ver Bruno estuvo ahí Vamos a Sí, brumito Crónica A ver Ahí está Ah, este leí también ayer Voy a pensar bien ahí arriba Quinceañera Caficha Dice Recluta a sus compas Por plata Según la denuncia Una joven estaría ofreciendo Ropas y plata A sus compañeritas De cole Por, ya tú sabes Dice Con extraños Redes El trato El trato Sería vía perfiles Falsos Según abogada En la zona de Minga Guazú Y co el caso De ayer Minga Guazú Minga Guazú Se presentó ayer La denuncia Formal sobre el caso Y se inicia la investigación Después Cuando la moda Es fi Denuncian Que discriminan A los gorditos De la televisión Y pues Ya no Ni me muevo A mí me muevo A la televisión Más abajo Lindo gesto Sorpresa Linces animaron Cumpleañitos Santi celebraba Sus cuatro añitos Cuando de repente Unos agentes policiales Pasaron a saludar Y darle un perro A alegrón Ella quiere hacer Suvenir Hacer marcha De De los linces De los linces Para que Alguien va a pedir Su cumpleaños Que sea todo delito Otro tema Con pistola De juguete Así que están Si, escuché Ya que se armó La mentale La mentale O sea Como que se haya Alisa Deja por mitad Y o le regaló Una pistola De juguete ¿Qué es lo que eso? Pero Los padres ¿Cómo va a adelantar A los Los padres Se va a prohibir Todas las pistolas De agua Y eso Hasta cierta edad Hasta cierta edad Pero los padres Cuatro años Los padres Están los padres Pero lisa también ¿Para qué se va a lisa Ahí con todos armados? Está bien Ese es el acercamiento De la policía La humanización Lo primero es decirle No, 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 no Saquenle el arma De juguete Por favor No puede Y no sabe Si le dijo Y tiene Trayendo a colación Te quiero mostrar No sé si Julia Puedes poner Oferta en Facebook Ya que tiene relación Con esto A lo que podemos llegar Con nuestra juventud Si está por ahí Yo creo que Ahí está Cuatro años Pobre Bueno Bueno Después Ahí se subió La moto Eso es lindo Sí, muy lindo Le dio un abrazo Y va así que se subió Sin casco Otro tema Joven Lustra Botas Beca completa Historia de sigla Estuvo lindo Finales Ayer he visto A la ministra Un comentario rápido La ministra de la juventud Justamente haciendo La entrega de la beca Y tuiteó eso De donde venga Lo importante Que este chico Tenga beca Y sabe que la gente Empezó a polemizar La foto que estaba detrás Cuando le entregaron La foto del presidente Una institución pública Porque estaba Todas las fotos De los presidentes Siempre Y es La gente Tiene que encontrar Y ponerle siempre Para la larga Pero está bien Y o durante su gobierno Está la cuestión No, yo te digo A mí lo más resultante Que este chico Tenga hoy una beca A mí me parece bien Que con su edad No esté en tontería Y que esté haciéndolo Una beca completa Para así Viendo la historia De él Que es extraordinaria Lo que es la iniciativa De un efectivo policial Que no sé ni su nombre De carlo hasta ahora Que me envió El material El video Ahí lo ubicamos Y empezó la historia Pero yo creo Que hay tantos héroes Que bien Se pueden destacar Es cuestión de que nos alerten Acerca de esos casos Quiere salir adelante ¿Cuánto vemos Que están limpiando Para brisa En una comisaría Le la voy Se nota por color Acá se nota Que el muchacho Quiere salir adelante Tiene la fortaleza ¿Qué más? Bueno, vamos ¿Qué pasó? Sí, dale Vamos Vamos a tirarlo de la beca Qué linda historia Lo que decía Lo que decía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y por esa foto Bien por ella Por esa foto Sí, imagínate Porque Ese abajo Veo un gato No sé qué es Es una artesanía Sí, parece una artesanía Viste que la gente Mira los detalles No está bien Toda la beca Ese es un gato Ese abajo Es una artesanía Bueno, pero viene Enhorabuena también De que tenga una respuesta Porque este era un caso Que nadie sabía Y una vez que Se dio a conocer También la respuesta Del gobierno Dice A los 8 años Silas Trabajaba Como lustra botas Ahí me acerco Para poder comprar Algo en el recreo Y a los 18 Continúa trabajando Motivado con pagar Su universidad Hoy se enteró Que va a recibir Su beca completa De su universidad Y la Secretaría Nacional de la Juventud Ejemplo de superación Me saco el sombrero Dice la ¿Qué estudia él? Algo que Ciencias políticas Algo que a mí me impactó En la entrevista Fue Primero el abrazo Cuando nos encontramos Porque en cierta forma Sentí admiración Por nuestro programa Y nos envió un saludo O sea Era algo que le debíamos La visita Pero me decía Yo no puedo Mario Portarme mal Porque tengo una colita Y hacía referencia A sus hermanitos A su mamá A su papá O sea Él se hace responsable Del hogar Claro Él es la cabeza De hogar Prácticamente Siendo tan joven Bueno Extraordinario Esta es una historia Positivísima Y sobre todo Hay que Da gusto Resaltar Y alabar También gestiones Como el caso De la De la ministra También Porque Mirar un poquito Esto Y el hacer algo Por ello A lo mejor Necesitan mucho Y uno va a decir En el montón ¿Por qué no le da Todo no le da ¿Verdad? Claro Porque decía La gente Ahí los otros Los trabotas Claro Hay historia No falta Y te cuento María Así yo empecé A leer Y eso Me metemos Por esa foto Que se ve ¿Cuál es lo importante? No le va a dar gusto A todos Hacer lo que podéis Y hacer con la mejor Intención Pero miremos Miremos lo positivo De esto Y tiene su beca Tiene su universidad Va a ser un gran Si estudia ciencia política También al menos Enfocado a A mejorar Algo del país Creo que Mirando como empieza Uno puede decir Bueno va a sentir Lo que es Tratar de transformar Muchas cosas En el país 11 veces Ya se mojaron Ellos del agua Y una vez La vivienda Totalmente quemada Y salieron adelante Por eso decía Hay que ir para adelante Positivo Sí ¿Qué más? Bueno Vamos con otro tema Ah ¿Qué es lo que esto es? Vos sabés que recorrió En todos lados Otro negro Dice que sea dueña Del whatsapp Pero no él ¿Viste que esta semana Salió el punto negro? ¿Por qué es lo que Dice que voy a apretar El punto negro? Ay sí Yo no hice Porque se queda Ayer leí que Infobar Congelado Se congela El teléfono Congelado No Vos sabés que Ayer estaba leyendo Algo de eso Que twitaron En Infobar De verdad No y eso es O sea Voy a apretar El punto negro Así Estás Y ahí Ya no podés mover Pero salió otra vez Pues Sol la apretar Y le salió A aquel señor Como se asustó Acá está Este es el mensaje Este es el mensaje Ah sí Ojo con la voz Ahí está Ahí está Ponemos la computadora Si podés Ahí en Para ver Perdón Cuidado ¿Qué es lo que va a mostrar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La computadora no? ¿La computadora no? Estamos mirando otro programa Ahí está Ese Ese es el sol Ese es el sol No para mostrar el punto negro No para mostrar el punto negro No para mostrar el punto negro ¿Qué computadora? Tenemos varias La computadora de Roddy Bueno Bueno el punto negro Guasal lo que hace es Congelar la imagen Ahí en el momento Sí ¿Qué dice? Si tocas el círculo negro El whatsapp Se te quedará Acá está Ahí está ¿De qué se trata el misterioso círculo negro? Acá está ¿Ves? Sí, sí, sí Acá van a ver Ahí, ahí, ahí Dice Es un mensaje viral Dice Si tocas el círculo negro Se te queda Bueno En Pillado En español Pillado Así se lee en el mensaje Dice Al presionar Pero ¿Qué dice? La única forma Hay una explicación ahí La única Y si no logra hacer Bastará con reiniciar Ahí se ve el código Detrás del mensaje Que seguramente es este Se trata de una broma Que se hizo muy popular En los últimos días No sería un virus Sino apenas un engaño Para trabajar el sistema El bloqueo ocurre Porque detrás del texto No tocar Se oculta un código Que es este que está acá Con miles de caracteres Que el sistema no logra procesar Y ahí se cuelga Ah De velado el misterio Se cuelga Famoso tema No es que se congela y nada Si no que se cuelga Se cuelga Sí, sí Pero viste que te dicen Después te sale el mensaje No toques Porque se te congela Te pone en verdad Te envían el mensaje Y dice Y vos ahí lo que me toca Y ahí lo que me toca Y ahí lo que me toca Y ahí lo que me toca No toques No toques No toques No toques No toques No toques Pero lo increíble Puede ser una carcomanía Una rápida Penal El programa Como todos los sábados Otro decía Estaba en su Porque ya no estamos Hablando más de la mano De Julio No, ya Ya Estamos leyendo mensajes Otro Freddy también nos envió De Santa Anís Que está en su granja Y está viendo Pulso Urbano En su granja En su granja Una granja Envía el huevo ¿Quién tiene pollito? No, pollito No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Itagua, kilómetro 28 Dice Vicente y Julia También No están viendo el programa Después Otro más Que veía por acá Barrero Isla Pucú Dice Isla Pucú Sí, señor Atención En minutitos Vamos a lanzar Un hashtag Enseguida Es el hito Que yo creo Se van a aprender mucho Porque vamos a pedir A la gente Algunas cositas Algunas cosas creativas La gente puede ser creativas Se va a aprender Bueno, seguimos con algunos mensajes Vamos al repaso ya Vamos al repaso Bueno, vamos a hablar Del tema panificado Y atención Porque con esta noticia Arrancamos Lastimosamente Pero panificados más caros De acuerdo A la última información El centro De Propietarios De panadería Y federías Del Paraguay Anunció el aumento De un 5% En el precio De productos panificados Y afines La suba Regirá Y responde Al aumento Del precio De la harina O sea, desde hoy ya ¿Verdad? Desde hoy, ¿verdad? Hasta este viernes Una hora después Ah, desde ayer Claro La suba rige Desde ayer, Renato Y responde al aumento Del precio de la harina Hasta este viernes Un kilogramo de panificado Costaba 6.500 guaraníes Pero a partir de ayer El precio sería de 7.000 guaraníes Ninguno Ninguno de los empresarios Propietarios de panadería De Gordon Ahí está Ahí está La galleta Por ejemplo Estaba 6.500 El kilo Ahora está 7.000 Felipito 5.000 4.50 5.800 El coquito 8.910 10.000 10.000 10.000 El coquito 10.000 10.000 Galleta, manteca 8.000 8.000 Ah, perdón Galleta, manteca A la manteca 8.000 A 8.500 Y pancito Atención, pancito Porque Para los panchos 4.000 A 5.000 guaraníes Sube el precio del pancho Sí, sí Claro Esto no está regulado Claro Porque hay supermercados Que utilizan también Eso como un gancho Para vender No, es mucho Atenderlo ¿Ves? ¿Cuánto tenemos que poner Para el trigo Para el pan Confía, hombre 97 a 125.000 Muchísimo Mucho Mucho Pero todavía no sube Pero acá nadie va a decir Nada, absolutamente Ahora, cuando sube la cerveza Todo el mundo va a protestar No, pero sí subió el trigo Bueno, para que no No, más probable Más probable Es que se quejen por el pan Y la cerveza Paguen igual al precio que sea Sí ¿Vos sabés que la gente No se queja tanto El aumento de la cerveza Mario? Paga igual Menos y detrás del tiempo O sea, que afecta 8.900 a 10.000 guaníes Mucho Porque, fíjate ¿Cuánto va a ser? Dos kilos Dos kilos ¿Cuántos coquitos Entran dos kilos? ¡Hala! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Qué privada! No, pero te digo Un kilo de coquitos 10.000 guaníes ¿Y por qué no compramos Ahora y contamos? Pero decía Silvia nos está diciendo Que en algunos casos Va a llegar a 14.000 Claro El que es a la manteca El coquito a la manqueta Manteca que es más rico Y ahora le hacen eso agregado Y ahí aumenta Con queso Vienen con queso Con ajo Claro Bueno, así están Estos son los precios básicos Que no sé si va a encontrar En algún lugar Pero son los básicos Coquitos de oro Tampoco, claro No puede reclamar En ningún lado Porque el mercado es libre Ellos tienen que subir Porque o si no Cuando tengan que comprar Con el precio nuevo Ya van a tener pérdidas Por eso que ya ahora Ellos levantan Aumentan y después Cuando venga el otro Van a aumentar más Bueno, ¿por qué no? El Ministerio de Salud Confirmó más casos De chikungunya En lo que va de este año Específicamente en Pedro Juan Caballero Con esto ya suman 13 Las personas con esta enfermedad A nivel país Y 26 son los cuadros sospechosos En lo que refiere al dengue En lo que va también del 2018 Son 2.777 Los casos confirmados 68% se registra en Asunción Y el Departamento Central En lo que se refiere a chikungunya Estamos teniendo en este momento Casos confirmados en Amambay Son 12 casos Y tenemos un caso confirmado En el Departamento Central En Itá Casos probables Tenemos 26 totales Del inicio del año Pero en esta última semana Hemos recibido 6 casos probables De Amambay Con esto estamos hablando Que estamos con un brote Activo De chikungunya En Pedro Juan Caballero No hemos observado Casos en otros Distritos Ni otros departamentos A excepción de este caso De central de chikungunya Bueno y vamos a hablar De lo que fue el partido Guaraní versus Olimpia En el este del país Sin muchas emociones Cero a cero Terminó este partido 730 millones 360 mil Guaraníes Por 16 mil 540 boletos vendidos Fue la recaudación total De este partido Les cuento Olimpia 37 puntos En la tabla Se posiciona siempre En el primer lugar Guaraní quedó con A ver les digo 17 puntos La polémica de este partido Si la mano de Julio César Cáceres Que debió de ser penal Para muchos Cero a cero Este partido Como les decía Sin muchas emociones Se viene el super clásico También para Olimpia Y estamos ante una Inminente manifestación De personal de blanco Si porque trabajadores De blanco Dependientes del Ministerio de Salud Y del Hospital de Clínicas Anunciaron que podrían Ir a un paro nacional La próxima semana Si no se cumple Con la ampliación Presupuestaria Que solicitan Al Ministerio de Hacienda Recordemos que el monto De 29 mil millones Corresponde Solo para el Hospital de Clínicas Mientras que el Ministerio de Salud Solicita la suma De 10 mil millones Hablamos ahora De la campaña De vacunación Que lleva a cabo El Ministerio de Salud Y que se va a extender En todo este mes de mayo Porque el Ministerio Informó que el mes De la vacunación En Paraguay 2018 Encarado durante abril Continuará también Por todo este mes Teniendo en cuenta El incremento De coberturas Logrado en estas semanas A nivel nacional Además Las autoridades sanitarias Informaron que las personas Que van a viajar al exterior Deben vacunarse Contra el sarampión Unos 15 días Para llegar Protegidos A destino Bueno y siguen Los nombramientos A nivel De Marito Oroga Sobre todo Empiezan a salir Los nombres Y de acuerdo A lo último Mario Addo Benítez Anunció Que dará a conocer A los miembros De su futuro gabinete Cada 15 días Hay que estar atento Cada 15 días Y no descartó Que el próximo Sea el de una mujer Recordemos que hasta el momento El presidente electo Solo anunció A dos de sus futuros ministros Juan Ernesto Villamayor Que será la cabeza Del ministerio del interior Y Luis Alberto Castiglioni Como futuro canciller nacional Y a través de un comunicado La presidencia De la república Confirmó Que Horacio Cartes Aceptó la renuncia De Jorge Méndez Quien se desempeñaba Como presidente De la INC El informe No expone Los motivos De la dimisión Y solo se limita A explicar Que Méndez Asumirá A partir de ahora Nuevos desafíos Personales Y vamos a hablar De básquet Porque los Olimpia Kings Tienen números Perfectos Olimpia líquido El expediente San José En la noche Del jueves De visita Al León Condú Del deportivo Los Kings Ganaron 100 sobre 84 Y suman Números perfectos En la tabla Con 15 Victorias Bueno Y ya estamos Cerca De la Gran Expo El Ministro El Ministerio De Relaciones Exteriores La Unión Industrial del Paraguay Y la Asociación Rural Del Paraguay Anunciaron Que este año La Expo Se llevará a cabo Del 7 al 22 De Julio En Mariano Roca Alonso Destacaron A la actividad Como una oportunidad Para atraer Inversionistas Y hombres de negocios Que apuestan Al desarrollo Económico Del país Hablamos ahora De la fecha 14 14 de mayo Porque recuerdan Las autoridades Que si Se va a llevar a cabo Y se va a disfrutar Del feriado Porque ante las dudas El Poder Ejecutivo Aclaró que está En vigencia La ley 4531 Que reincorpora El 14 de mayo Como día feriado Junto al día 15 Del mismo mes Para la celebración Para la celebración De la independencia Patria Además afirmaron Que ambos días No son trasladados A otras jornadas Tal como si ocurren Con ciertos feriados Para potenciar El turismo interno Bueno Y comienza a sentirse En encarnación Mucho tumulto Alrededor De lo que Se genera En el tema De la investigación Del incendio De la ciudad De la municipalidad Encarnación Recuerdo Los momentos de detención Ahí se escucha Él tiene que estar Con un abogado ¿Pueden pasar? Sí No señor Señor Espere un ratito Para usted Le voy a explicar algo Por favor Usted no es la persona Que va a autorizar La entrada Bueno Momentos de detención Se vivieron De la fiscalía De encarnación Donde Néstor Pacheco Es guardia De la municipalidad Prestó declaración Durante 10 horas Sobre la causa Del incendio De la comuna Sus familiares Denunciaron Que en todo momento Estuvo solo Sin la compañía De su abogada Defensora La cual según Declaró Le prohibieron La entrada al lugar Pacheco manifestó Que lo obligaron A cambiar su declaración De manera involuntaria ¿Quién es Pacheco? Bueno Ayer saltó El nombre de Pacheco Porque Josías Escobar Periodista De Sur TV Le hacía Una entrevista De espalda Pacheco En donde Él acudía Justamente A Josías Y a la prensa En este caso A Sur TV Por temor A lo que le podría Pasar a él ¿Qué pasa? Es un testigo clave Él estuvo de guardia Durante mucho tiempo Y en la declaración Y en la declaración Que le hace A Josías Comenta muchos aspectos Que guardan relación A la gente Que adentro Está trabajando Inclusive podría Tocar a gente Muy importante Dentro de la municipalidad Entonces Esta declaración Se dice ¿Por qué no le llamaron De la fiscalía A declarar a él? Ah bueno Después lo convocaron Después que empezó Va a declarar Pasamos aquí Pasó 11.9 En el SNT También Su entrevista Bueno lo convocan A él Dice que lo tienen 10 horas ahí Y lo que comenta Él como una cosa rara Es que no podemos ver La entrevista De Josías También Bueno Lo que comenta La gente Cosa rara Es que dice Que él Decía una cosa Y lo que estaban Alredores No, no, no Es así No es así O sea Él lo que denuncia Después de terminar La declaración Es que cada vez Que él quería decir algo Y opinaba algo Le decía No, no, no Eso no es así Como tratando De inducirle A su declaración Y bueno Está la entrevista Que le hace Josías Está la declaración Que hizo la fiscalía Ahora esperemos Lo que se quiere Es tratar De tener una claridad Con este tema No sé quiénes son Los que están implicados No sabemos Pero aparecen Cosas raras De procedimientos Desde la La asistente fiscal La que le toman La declaración A la asistente fiscal No puede estar Pero quién Le inducía Y ahí está la fiscal Vamos a escuchar Lo que decía Porque no permitió La entrada De la abogada También Ha estado El nombre Por ejemplo De un cerrajero De un compañero Guardia de seguridad También de la municipalidad El turno mañana Ha mencionado El nombre De la señora María Isabel Que es la jefa De protocolo Como la que le había Dado la llave Después de los cambios Había manifestado Que días antes Del incendio Se había hecho El cambio De los tambores De las cerraduras Pertinentes Entonces por eso Al término De su declaración Hemos convocado A esos testigos Estamos haciendo El acta Por eso es lo que Se demora Para un careo Entre los testigos Está presente Y pueden tomar Las filmaciones De las personas Y la señora María Isabel Por ejemplo Le ha desmentido Y le ha dicho Que ella jamás Le ha entregado A esta persona Llave alguna Del municipio Y que si se hicieron Las llaves respectivas Pero el año pasado Y yo acá De aquí Ahora me van a Exposar de acá Y me van a sacar Ahora sí Ahí él está confirmando ¿Qué más quiere la prensa? Sí porque la aclaración Ya está Porque Yo me mantenía Una carta Hasta que firme Ahí me hacían Cambiar Y cambiar Y cambiar Y mi información ¿Qué te hizo cambiar La declaración Te hacía cambiar Estás diciendo Yo cada rato Le llamaba A cualquiera Le decían No está mal Tu comentario No está mal Me decía O sea Vos estás firmando Tu declaración Pero vos no estás De acuerdo Con lo que estás firmando Sí Exactamente No estoy de acuerdo Con lo que estoy firmando ¿Qué te hicieron cambiar? ¿Qué te hicieron cambiar De tu declaración? Y esta Estás tú ahí Que dice Que yo miento Y yo digo La verdad Señora le dije Bueno Ahí está Y después En un momento dado A lo mejor Podemos repasar Porque la entrevista Con Josía Le Digamos Es bien clarito Con el tema ¿Sabes qué pasa? Hay una parte De la declaración Bueno Lo del abogado Primero Que vos decías Le preguntábamos A la fiscal ¿Por qué no participaban Los abogados? ¿Por qué hacía el careo? Y como son testigos ¿Se puede hacer? Eso Pero si vos pedís La presencia De tu abogado Ahora El no permitir La presencia Del abogado ¿Es una atribución O no de la fiscalía? No No Vos tenés tu derecho A que esté presente Un abogado En cualquier Eh Situación Jurídica Vos podés pedir La asistencia Porque él te puede decir Ah no Acá te llamó No hables Mucha gente Duda del procedimiento Aunque la fiscal Ella explica Por qué hizo El careo ¿Cómo se llama? Porque lo que ella dice ahí Es que él estaba ahí Era testigo Y ella llamó a otros Para hacer el careo ¿Qué es lo que se presenta En un momento dado? El guardia dice De que Según el relato Del mismo La tesorera le pide Cambiar la cerradura Unos días antes De lo que ocurre Cuando él Cambia la cerradura Ella le pide Una copia De la llave Y la otra Se queda él Cuando ella declara Ella dice Que nunca tuvo La llave De ese lugar Entonces Ahí hay algunas cosas Que él declara ahora Y que la fiscalía Va a tener a su cargo De la investigación Quedaría a cargo De ello Porque hay gente Según él Muy importante Metida ahí Que le hicieron callar Hasta este momento ¿Por qué aparece él ahora? Él dice Como que tiene miedo Él era el guardia Que se fue a hacer La ronda ¿Verdad? Sí Él es el guardia Que no estuvo Esa noche Porque le cambiaron De lugar de Que le mandaban Hacer una ronda Media hora Antes Le hicieron Todo el día Dijo Aclaró él Que ese día Sábado Le dijeron Vote guardia En tal parte Hoy Hoy no venía La municipalidad Y justo Se llamó El incendio ¿Casualidad? Sí, casualidad ¿Cómo que se llama La fiscal? Raquel Bordón Raquel Bordón Bueno Muy raro Cambiamos de tema Vamos a otra información Porque el fiscal Jean Paul López Seguirá al frente De la investigación Del feminicidio De Sabrina Breuer Ya que la sala penal De la Corte Suprema De Justicia Declaron inadmisible La recusación Presentada Por los abogados Defensores De Gerardo Stadecker Recordemos Que Stadecker Esposo de Sabrina Está imputado Por feminicidio Y guarda reclusión En el penal De emboscada Desde el 20 de diciembre Del año pasado Bueno Y vamos a hablar Del sudamericano Seis naciones De rugby Porque la unión De rugby Del Paraguay Realizó la presentación Oficial Del sudamericano Seis naciones El nuevo formato Del campeonato Mayor de rugby De la región En su primera fecha Atiendan bien Porque Paraguay Va a enfrentar A la selección De Argentina 15 Es la segunda Selección De rugby De este país El partido Va a ser Hoy sábado 5 de mayo Desde las 15 30 En el estadio Héroes del Curupat En el comité Olímpico Paraguayo Que bueno Sobre todo Para la gente Que es amante Del rugby Juega La selección Paraguaya Los yacarés Contra los pumas No es macana No es macana Está bien Uno dirá Bueno no Es los pumas Que están jugando En Inglaterra Que están jugando Contra No pero mira No es ningún Flacuchento Carlos No es ningún Flacuchento No va a representar Vuelve a mirar A los yacar Son todos Así grandes Todos y este Por lo menos Me da esperanza Te da esperanza Claro Bueno o sea Blanca tiene esperanza Por el tamaño Que más No Basta Sobra vos Blanca Adelante Bueno Y la Senar Hizo un procedimiento En el departamento De Amambay Específicamente En la zona De Cerro Coraí Donde Se incautaron 560 kilos De marihuana Prensada En la zona De Pedro Juan Caballero Esta droga Se encontraba Escondida Bajo tierra En 13 bolsas Ante esto Fueron detenidos Jerónimo Bernal Otero Rita Brites Ferreira Y Pablino Álvarez Centurión Ellos quedaron A cargo Del fiscal Antinarcóticos Armando Canter Hablemos ahora De la inflación Que nos dejó El mes de abril Y si nos dejó Realmente o no Porque según las informaciones El Banco Central Del Paraguay Informó que la inflación Del mes de abril Medida por la variación Del índice de precios Al consumidor Fue del 0% Es decir Que con este resultado La inflación acumulada En el año Asciende al 1,1% Por debajo Del 2% Verificado En el mismo periodo Del año 2017 Bueno Adelantamos algunos temas Ya con Mario Mario El problema El agua El primero En varios lugares En este caso En el barrio Palomar Imagina de apoyo Por favor Observando un poquitito Que es lo que teníamos Esta En la noche Ayer realmente No avance Nada más Si pobladores Del barrio Palomar De ascensión Que hace más de un año Sufren la escasez Del vital líquido Y la respuesta De la exam No satisfacen Se habla de que Un edificio Que había sido construido En las inmediaciones Estaría incidiendo En esta situación Y la respuesta De hace años Bueno En segundito Ya vamos A comentarles Todo esto Que tiene que ver Con la falta de agua Hay algunos mensajes Rápidos Leía un mensaje Que dejé pendiente Hace rato Buenos días Y dice Mientras el coquito Viste la gente Eso La harina Esa la hace todo Mientras el coquito Y la harina Sube Los pobres agricultores No reciben Una suba Dice Por el trigo Que es la base Donde sale la harina Dice La gente Supuestamente subió La bolsa De trigo Pero no llega Por eso A la agricultora A esa gente Del campo Eso es lo que Dice la gente Pero acá La 10 mil guaní El coquito Ese es terrible A mí me chocó Sinceramente me chocó Porque a mí me gusta Mucho el coquito Miren Acá tenemos Los precios Vamos a repasar Es lo mismo Si te dice Cuánto cuesta el bollo Claro La galleta Eso se llama Autoflagelación No Sabes que Carlos Mira Sabe quién está viendo El programa A la abuela Agustina Viuda de verano 95 años De Benjamina Se va Muy bien Y hoy está cumpliendo Un año más de vida Bravo Sí Hablamos de los precios Rápidamente Hay que recordar eso Exactamente Galletas De 6500 pasó A 7000 Guaraníes 500 Galletas Con aní o sin aní Esto ya está vigente Este ya está Este es el común Este tiene aní Un 500 más Bueno Exactamente Felipito Escuchá De 5400 150 a 800 guaraníes Está bien Está bien 5800 Ahí está bien Coquito Este es lo que No, esto es una vergüenza 8900 a 10.000 guaraníes No Esto es una censura Los amantes del coquito Sí Galleta Manteca De 8000 a 8500 Bueno 500 guaraníes Te perdono Ahora pancitos De 4000 Este peor galleta Ya viene con manteca Así vos desayunás ya Manteca No Tiene mejor sabor Tiene Porque le ponen manteca El otro tiene grasa No más Ese que le pintan Con manteca Y ahí te pone la galleta Gran diferencia Ahora quien va a romper El coquito El tema Para mí Y el último número El pancito ¿Pancito no dijiste? De 4000 Sí, dije De 4000 a 5000 Y el pancho ahí sube Imagínate el pancho Que comen los chicos En el colegio Son 10 panchos No, chateco No ¿Qué pasa con los viernes de pancho? Los pancheros Ahora no metan sus panchos ¿Cuánto tal? Con razón La que ya no comió ¿Cuánto? Despotic ya subió el mixto Dicen Despotic ya subió el mixto Rafael Gonset No Pero fijate Esto no le va a afectar solamente a los También a los los mixtos A todos Vas a ver en cadena Esto de alguna manera Pero mira Mira que estos son solamente los precios Va a segundo lugar Si ellos quieren subir No sé Vamos a averiguar el pan de hamburguesa ¿Cuánto tal? 6 mil por ahí ¿Por qué está el pan de hamburguesa? ¿Por qué está el pan de hamburguesa? ¿Por qué está el pan de hamburguesa? Si de madrugada ya cocina ¿Y están cocinando? Si de par de sal ¿Y si de pan de gluten? y el coquito subió eso imagínate que ponen ocho coquitos en tu cocido con leche en mi barrio la despensa hace rato que está a 10.000 el poquito soy de roca alonso y hace rato el mercado libre de mercado libre en cuanto me va a poner ahora acá dice atender este buenos días saludos de catúes de calín de yo acá los padres se venden a mil cada uno y será la galleta supera los 10.000 el kilo y no hay vienta seguramente el tema del mercado bueno acá uno más voy a leer dice j augusto saldívar dice en la despensa de la esquina acá de casa venden hace mucho a 10.000 el equipo en todo un lado el poquito lo que está alarmando a todos y ahora imagínate lo que van a subir en esa defensa donde ya vendía la 10.000 no y el tema es que esos tiene que están panadería la panadería te vaya a lo mejor a encontrar 10.000 pero después vende y tiene que ganar para lograr bueno bueno siguen la indignación el cumpleaños le saludamos alicia escribano está viendo de itagua también quiero saber más una cosa y ahora que subió el coquito quien va a romper el coquito en mi si es que hay alguien que quiere responder el desayuno el amigo no sé que no subieron los huevos misiones la gente de misiones que también acá 7500 misiones y el coquito está 5000 hasta ahora misiones 5000 m vamos a hablar acerca de los supermercados la bomba porque vos sabés que tenemos los mejores productos para la canasta familiar en todas sus sucursales la bomba terminal la bomba mercado 4 la bomba trinidad y la bomba santa teresa el mercado la bomba en exceso sirnenbu y ya sabés que el supermercado la bomba cada vez está más cerca tuyo momento justo de ir al desayuno y hoy te proponemos el yogur griego de los colonos ya está aquí ahora y para comentarte y para comer también y saborear el yogur griego date la pausa perfecta el nuevo yogur griego es más cremoso con más proteínas con una textura más sólida que otros yogures además con un colchón de frutas naturales que te alegrarán el corazón y el día probarlo hoy mismo en sus diferentes sabores frutilla durazno y los nuevos arándanos y ciruelas con el yogur griego de lácteos los colonos date la pausa perfecta seguinos en facebook de instagram lácteos los colonos lo mejor todos los días vamos a la pausa volvemos en segunditos atención a lo que viene después de la pausa que no sea chica que te recibe con la sopa y con la chica patria de jeves y caballeros que el celular siempre se quita del sombrero que al despertar van rumbo al alba con esperanza bueno pobladores del barrio palomar de asunción de hace más de un año están con este problema del agua hablamos con ellos compartimos con ellos esta situación don andrés agua agua el problema hace un año que no tenemos agua suficiente la presión del agua en repirizal barrio palomar barrio palomar lambare lambare si vos tenés una casa de dos pisos ya arriba el agua no sube nosotros de octubre ya no usamos más el baño de arriba no sube para nada el agua y a veces de tarde con jarro tenés que terminar de bañar porque se corta el agua no hay agua desde octubre y lo más triste que es la factura viene igual igual viene igual la factura no le puede bañar la criatura un problema de no se puede usar la cocina no se puede lavar la verdura nada no se puede hacer mario de tenemos el problema pero cuál sería la solución que cuál es la respuesta que tenga más presión del que se solucione el tema del agua acabó no tiene presión en algún momento dado tuvo presión en algo claro el problema es descubrir por qué es la presión y cuál es la respuesta y queremos que se solucione 7 cuadrillas de corposana las siete revisaron toditos los las conexiones y medidores y según ellos está todo perfecto que no es problema acá que dice que el problema de la llave que no se abre lo que se tiene que abrir porque no abren nomás y se soluciona el problema no sabemos no sabemos lo que creemos es de que este hay una obra sobre la calle sáconia y a raíz de esa obra existe ese inconveniente de caudal de agua no tiran lo suficiente hicieron una reducción y según personal verdad de la constructora hicieron una reducción y a raíz de eso no tenemos bueno bañado sur de caballero y 37 proyecta aproximadamente entre antequiera toda esa zona le tenían hambre a todo y tiene todo y había apuñalado a dos personas antes hay un vídeo que nos enviaron lo que motivó que nosotros vayésemos ahí también cerca de medianoche todo esto se registraba cuando los vecinos querían linchar a toto y en cierta forma lo consiguieron fue defendido por policías en la primera parte y 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 justamente para protegerlo a los vecinos que le querían echar y le golpearon bastante es que lo tenían escondido bueno el fuego en un momento hay fuego en el bañado porque porque hay una familia que se dedica a recepcionar todo tipo de basura y tenemos un vídeo en realidad dos vídeos no ya que me vienen a tomar agua por filmar como queman basura como por la noche y me tiran piedra también voy a denunciar eso no vaya también no me alcanzas con tu manguera todas las noches queman acá cantidades de basura toda la noche y ahora me tiran piedra me acertaron esa vez y nosotros los vecinos todos estamos cansados de respirar ese humo diariamente porque es tóxico la calle en el fondo de nuestra casa no podemos ni sentarnos acá afuera y tener criatura por culpa de ellos y decimos nuestra denuncia y queremos por favor que nos haga caso por determinado imposible entrar a caminar por el lomo que tiene y lo vamos a caminar todos sajoni acá se quedan a esta familia y vos le decís las cosas y no nos haga caso y lo que le afecta a toda la criatura y lo vamos a saber si no pueden ayudar con esto bueno con la experiencia de días pasados yo creo que debe intervenirse esta situación porque hay un montón de casas precarias y esta gente recepciona tengo entendido que los desperdicios del poder judicial entre otras basuras y los queman diariamente y y bueno y molesta recepciona pero cobra por eso porque es prácticamente cada noche según el relato o sea como un mini vertedero y se encargan de quemar bueno yo no sé si está vivo este muchacho y bueno vean las imágenes y no hay un arrastre de datos así porque nos enviaron una foto de quien sería la víctima en este caso no es fiable tampoco pues se puede tirar de facebook y confundir verdad sí ahora qué pasó de este chico es ahí está el desafío sí el que mejor pintaba en el moquete era porque el otro era más mesurado pero estaba estudiando pero tenía que haber una pelea por tema droga porque no se sabe no se sabe si está con vida que pasa que en un momento se decía que perdió la vida pero después apareció una fotografía que recorrió esa fotografía se dice ahí no se le ve con ningún golpe sí entonces la gente dice bueno no no es él pero la terrible hablamos nosotros con la gente de la comisaría séptima que son los que recepcionan los casos de de homicidio en emergencias médicas y en horas de la tarde por lo menos hasta las 18 horas no había ningún reporte supuestamente te ocurría a las 15 horas también hablamos con la gente del barrio ricardo brugada porque supuestamente perdón a las 3 a las 15 15 horas realmente y ellos nos decían no tenemos ningún reporte de persona fallecida ni de víctima de pelea ni nada y se averiguó y no se tuvo ningún dice que era un tal y tit julio y toto y algo así y ahí está la remera que tiene él también de que podría claro el evidentemente es se trataría el bueno envían la foto lo que no se sabe si ella es posterior a lo que pasó antes verdad eso es lo que pero hasta ahora no hay información ni se busca a ver si alguien tiene algún algún dato sobre eso de todo cuando se empieza a viralizar esta pelea voz a que es que está mostrando mario era y quiero aprovechar nomás y yo mostrar otra cosa que me impactó muchísimo porque de una persona que conozco realmente que resultó víctima y justamente hablando de ese tipo de situaciones de verdad esta semana empezar a salir por todos lados ya había pasado el vídeo y fíjense la brutalidad se con la que actúan contra este muchísimo tiempo fue asistente del ministerio público y es terrible lo que pasa y van a ver a un costado cuando empiezan a entrar en la imagen lo golpean muchísimo esto ocurrió cerca de un shopping en el kilómetro 5 ahí fíjate ahí está ahí está ahí también ahí está él y luego el plan entre 5 y fíjate lo que va ahí mira circuito cerrado y por qué le pega según él escribió en su cuenta ahora de que él estaba con otra persona verá y en un momento dado uno una de las personas que lo agredió llegó hasta ese lugar y decía yo lo conocía decía verá y sin querer dice él verá se fue levanté la mano y cayó el teléfono de él que tenía en la mano entonces le dije me ofrecí según tu descargo de siempre me ofrecí le dije si ten si sufrió algún daño si si tenía algún inconveniente que yo me iba a hacer cargo de eso y se fue y me quedé yo ahí sentado y será y en ese momento poco tiempo después volvieron ya entre cinco y me tomaron por sorpresa y me empezaron a golpear a golpear a golpear a golpear a golpear a golpear posiblemente que ahora ocurrió el hecho fue no pero bueno las de la madrugada la una más o menos bueno es y lo golpearon muchísimo y decía yo quedaba inconsciente quería levantarme ya no podía y me seguían golpeando 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 que será cuenta que hay una que esto ocurrió en marzo hay una denuncia hay gente detenida por gente tenía hay gente con orden de captura hay gente imputada incluso llegó a subir la fotografía de de la gente que ya está imputada del ministerio público hizo un trabajo tuvo suerte de ver a todos porque muchísimas veces el que era inconsciente ya no no podía más y me sentía que me seguían pateando 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 y a veces eso ocurre y se sabe cuando es el el roce con gente que está en estado etílico y sobre todo en grupo y ese es el problema del problema cuando reacciona la gente porque si es de acuerdo al relato de lo que él hace es lo mismo cuántas veces o él ocurre en pelea porque vos no se chocan ahí en una fiesta y le derrama la cerveza y ahí empieza nadie hace a propósito ahora pero pero en este caso se ensañan con él evidentemente no hacía falta que cinco le peguen pero yo te estoy enviando más datos de nuestro querido amigo dice se llama césar le dicen tallarín el hecho espíritu pero el otro no estamos hablando de la chaca siempre veo su programa sábado y domingo dice ayer me envía dos dos vídeos más de él donde se moquetea pero no se no sabe si es que está en el estado de tallarín cuál es el que le digo el reloj sí está bien dice sí bueno o sea que hay otro vídeo ahí te estoy enviando donde pelea también sé si es mario bracho ya que está este es el día 3 de mayo vamos a ver un ratito acá hay un vídeo vamos a decir que son otras peleas también en el cual está involucrado él sí estamos hablando del que en este caso cayó al piso como le dicen tallarín tallarín césar ese otro ahí está ese también podemos poner la imagen de la computadora que está ahí está ahí también está involucrado ahí no se ve si tiene pero sería el mismo sujeto está metido en esto la chacarita por el estilo de ese que se agacha así en el otro vídeo también tiene ese no me digan que el hijo también ahí parece que no le va muy bien y él insiste bueno y es pelea por el chespi no parece que me gusta no más pelearse porque a la le gusta le gusta ligar boludo porque bueno y apuestan también voy a sacar un ratito de se va a mostrar el otro vídeo también que pasó bracho mientras están un ratito va a mostrar también y ahí completar ahí se ve este creo que hay un caso ya vamos a ver ahí no es el mismo son dos vídeos en el mismo lugar pues pues se han puesta pero este este por ejemplo ahí también digo dice nuestro informante este por ejemplo este es terrible ya acá cae en este acá se nota que empiezan a empujarse todo y que hay grupo era pero bueno parece que la cuestión es algo que me dijiste pelean por sector en el mismo lugar pero con otra persona y puede ser por el sector puede ser porque acá no vendo yo pero evidentemente si él está involucrado en varias en varios hechos similares y en varios de esos hechos liga también miramos a mí lo que me llama la atención que ellos se disponen así tipo una pelea preparada por eso que hay gente que le está grabando este es terrible este le jugó a matar porque ya tiene la fuerza de la patada de combate no sé cuando están en esa situación de descontrol a través de la tema dice que yo no dimensiona no dimensiones bueno mario bracho ya que estamos explicando por toda esta semana que no se habló de este vídeo yo no entendí que lo que yo sé que te iba a preguntar pero no soy argentino que no te enteraste de este rollo que lo cumpla feliz en el día yo soy que lo cumpla y ese es un vídeo épico de las noches de madrugada de mayor alto y esta semana fue tendencia porque decían hoy es el único día que puedes darle a este y era el 3 de mayo pasado y debe estar por mariano rocalonzo y lo habíamos ubicado por más risa que pueda promover la intención y le darás a lo que es paraguayo bueno dice el tereré la chipa el mellúo el cicharote y todo es soy yo el termo forrado es paraguayo en este sistema forrado natalia guarda dice la payagua mascada falta no más que digan los argentinos algo nunca ha visto carne de perro masticada y bueno bueno y aquí hay unos cuantos más comentarios que estaba viendo entre las menciones el mellúo con cocido no esquina omelette de almidón con té de hierba dice acá este cáceres la hora paraguaya eso también es el sándwich de empanada o sanguinada como es para él como ante el tereré pero para el pago año en paraguayo hay nuevas ideas de nos comentan que quería mostrar esto nada más que a veces en este y uno se se espanta de cómo se puede publicar este tipo de cosas ahora hay una reacción bastante importante respecto a esto que vamos a mostrar de un joven verdad fíjense no estoy viendo bien acá y dice el nombre de victor en victor encina con esto en su perfil en su perfil verdad después hace ofrecimiento de cambio te daré 300 kilos por tu vehículo capo entonces está mara flor de micro traficantes de tantos de que sólo sólo al ver tu perfil dice y haciéndole un seguimiento este tipo de cosas de repente uno puede llegar a porque todo es violencia todo es droga todo es cuestiones ilícitas y que es triste es que verá que gente tan fue metida ya en esto va y haciendo muchos casos se siguieron de este y terminaron cayendo también hace poco gustan de crimen organizado había hecho un operativo sobre eso así es todo lo que tenemos en materia de aporte noticias bueno gracias gracias nos preparamos para el top 6 le recomiendo le recomiendo además se perdieron y atención que seguimos con el dilema de los coquitos de coquitos sobre todo y el coste hay gente un ratito nada más carlos hay gente que quiere ayudarle a mirar lo que no sé si cada vez está más arriba porque no vamos a alcanzar más los precios porque jorge escurra que tal jorjito como está buen día hola carlos blanca rolando a todos los compañeros en piso a todas las de la audiencia del sistema nacional de televisión estamos recorriendo el mercado 4 de asunción que va a cumplir 76 años el próximo 7 de mayo y bueno dando seguimiento al caso de la suba de los precios tanto de los manifestaciones jorge escado la avenida perú yo pensé que había una manifestación son todos los maniquíes bueno seguimos con los pandas sí 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 y bueno estamos en una conocida panadería aquí en la zona del mercado 4 que mudó de local hablamos del señor tomás a costa que nos recibió para hablarnos acerca de la situación que los costos por sobre todo verdad don tomás muchas gracias por recibirnos queremos saber un poquito acerca de los costos de los panes actualmente teniendo en cuenta la suba de la harina los últimos días y bueno la verdad que para nosotros justamente una sorpresa esto porque ya subió hace cuestión de un mes atrás un 10.000 guaníes por bolsa y ahora volvió a subir otros 10.000 guaníes y alzar los precios para nosotros es un poco difícil porque la competencia actual que que tenemos aquí justamente en el mercado 4 es poco difícil y hasta ahora no se resiente todavía nada tenemos la suba porque como dije la competencia tiene pero va a llegar un momento donde que no vamos a poder más aguantar y tenemos que subir ya casi se está equilibrando prácticamente entre los ingredientes y también el costo así mismo bueno yo creo que no va a ser tanto ver a la suba porque esa cantidad digamos eso va que que hubo no va a incidir tanto en el precio en la canasta familiar no creo que sea más de 500 500 guaníes por kilo aproximadamente sería el precio que subiría que no es tanto para alarmarse ahora si por ahí vuelve a subir más como están anunciando era que no sé por qué eso es la verdad ahí sí ya golpearía un poquito más mencionar que los precios es cada mercado tanto de los planificados es libre cada comercio pone el precio de acuerdo ahora si te escucho vamos a hacer una cosita por la gente nos preguntamos este palito a cuánto está el kilo este palito largo cuando el palito cuando está por ejemplo ahorrado aquí en este local y bueno el palito sólo por mayor estamos vendiendo ocho mil guaraníes el kilo ya cuánto estaba y él y también los otros como el coquito y la roquita mantiene a partir de cuantas desde hace cuando tiempo tiene este precio y ya hace tiempo más de un año ya que está ahí aumentando los precios por lo menos no subió no subió todavía los precios así mismo y vamos a aguantar todavía así que podemos aguantar todavía por lo menos hasta la próxima suba hay mucha competencia por esa razón eso lo que está explicando grande carlos que él por lo menos aquí en su local decidió mantener porque hay mucha competencia ok entonces él no aumenta sus precios y pero a mí no aumenta así no es a minorista al sitio va a comprar medio al minorista por ejemplo el palito cuando está y 10 mil guaníes el kilo no va a tener la galleta está 6 mil guaníes el kilo el precio que mantiene hace cuánto tiempo que está con ese precio y hace más de un año pues ya bueno ella aumentó por ejemplo cuando están normales este pan normal en el pancito nosotros por mayor estamos entiendo a dos mil quinientos van y el paquete de una docena y bueno eso no va a ser por paquete porque la gente y tenemos la galleta de 5 mil guaníes por mayor y 6 mil guaníes por kilo jorge preguntar por minorista general porque le puede preguntar por kilo cuando venden la gente mucho no compran va a comprar en el día a día no compran medio kilo un kilo así vamos a preguntarle un poco al menos sí 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 por qué medio kilo una familia de remender por día se compra si el precio normalmente o sea la galleta está a 5 mil el kilo me decís verá ese precio por mayor el mayor sin anís y con anís que tiene un poquito más ingredientes y eso estamos yendo a 6 mil guaníes mucha gente viene a comprar por ejemplo medio kilo también si ya no desde mi guaníes estamos entiendo de acuerdo a la posibilidad de cada cliente verdad eso no hay ningún problema no hay diferencia por ejemplo te dicen quiero por mil guaníes o dos mil guaníes le das por esa cantidad y nos ingeniemos el palito con manteca cuando estado y tenemos un precio especial por ejemplo la rosquita a la manteca grande estamos entiendo a 12 mil guaníes el kilo 12 mil guaníes y eso ya tenemos por paquete también por paquete también tenemos ahí un palito largo eso está a cuatro mil guaníes 400 gramos ya embolsado así listo para listo para ayudar así mismo 4.400 realmente está golpeando un poquito en realidad nosotros los panaderos esto tiene por el costo pero por la competencia si sean de salvaje que existe acá en el mercado tenemos que adaptarnos también a todo esa es la realidad de las cosas cuatro mil cuatrocientos gramos de mi vieño si no a cuatro mil está cuatro una bolsa de 400 gramos eso quiere decir que está a 10 mil a sacar los cálculos a ver la billetera a hacer bueno yo pienso de aquí también hay algunos que no van a llegar a un kilo como dice lo está diciendo señor también hay gente que está comprando por mil por lo que tiene y va llevando también verdad porque también es una opción que se da por el costo que está teniendo gracias gorrito gracias muy amable bueno recorriendo un poco la panadería también ahí algunos te dicen bueno como son al por mayor entonces sus precios son un poquito más bajos pero cuando a minorista entonces llegaron a los números de los cuales estamos hablando hoy también y el nuevo precio también bueno así que esa es la situación que se plantea con el tema de la suba que seguramente es raro el último que ya no leía al aire me decía 13 mil me dice es de san antonio ahora me estaba leyendo no hay nada mejor que el palito con el picadillo pone así como muchísimo mensaje para que todos los mensajes que nosotros 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 del súper hace rato traemos secos y deshurtidos a 12 mil el kilo de dice ojalá que eso no suba y será y hablan de diferencia también de despensa y del supermercado también todo más barato en el mercado y será el mercado ayer traje el pan trincha a 2 mil guaraníes pan trincha pan trincha ese que viene con seis bollos que no sé qué viene después seis partes nos van a decir dame un bollo de pan de este de mi casa era así como ahí está y eso ahí está los bollos mira un recurso humano en varios puntos del país el más considerable se registró al costado de la ruta luque san bernardino en la zona de humedales según el capitán rubel valdez hace días se registraron llamas en capibarú chaco y y áreas del departamento del guairá y misiones por lo cual solicita a la ciudadanía que eviten quemar todo tipo de basura en terrenos abiertos agentes de la brigada central capturaron al conductor del vehículo desde el cual se hicieron disparos hacia una estación de servicios este hecho ocurrió en itahuay una persona resultó herida el capitán gatillo identificado como osvaldo gonzález de 21 años sigue prófugo y está siendo buscado por tentativa de homicidio de los bueno y la falta de lluvia en todos estos días ha repercutido la sequía repercute directamente contra los agricultores quienes ya registran pérdidas campesinos de ita itahuay jota augusto saldívar están desesperados por la falta de agua y fueron los primeros en notificar que sus parcelas donde cultivan tomates y locotes están devastadas según explicó césar riveros secretario de la federación nacional campesina la mitad de sus frutos ya no sirven ya sea porque no crecen o porque quedaron estropeados por el calor marihuana en el parque nacional san rafael agentes antinarcóticos de la policía nacional realizaron un procedimiento justamente en el parque nacional san rafael en el departamento cada zapá donde constataron la existencia de 73 hectáreas de marihuana en etapa de cosecha logrando desbaratar 13 campamentos de procesamiento de la droga e incautaron más de 20 mil kilos de marihuana picada todo esto fue destruido e incinerado y de acuerdo al informe del ministerio de obras públicas y comunicaciones la continuación de la costanera será habilitada para la circulación de vehículos esto en aproximadamente un mes recordemos que la habilitación ya sufrió dos postergaciones los proyectistas buscan acelerar la apertura a modo de aliviar el tráfico sobre la avenida artigas hasta el inicio de la trachaco esto en la zona del jardín botánico bueno y ediles van a pedir paro del metrobús los frentistas afectados por las obras del metrobús en fernando de la mora solicitaron que ediles de la comuna de esta ciudad emiten una resolución para frenar los trabajos en la zona los concejales fernandinos le dieron una respuesta favorable además afirmaron que sus reclamos son genuinos porque el mpc no cumplió con el compromiso de trabajar por el sector y 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 dulce fruto de tu pie en jesús upa, 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 abres de aquí la copa y se le da acá uno, uno, uno solo lindo un niño que tiene mucha vida y y ¿esol? ¿esol? ¡esol! 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 Ah, bueno. ¡Bravo! ¡Qué mostrío, qué mostrío realmente! Qué lindo lo que se vivió ayer y algunos preguntaban, porque hay una historia, Brunito no es solamente esto de un fanático olimpista, sino que detrás de él hay toda una historia en donde hay un pedido de ayuda, él necesita subir, inclusive unos kilitos más para entrar en la lista de... Trasplantado. ¿De cómo? De trasplantado, ¿verdad? De trasplantado. Se dializa cada cuatro horas. Sí, o sea, tiene una historia, Brunito, por eso es que tanto no va, pero oye, después cómo habla, cómo se desenvuelve, es una delicia poder escucharlo y sentirlo. Se ganó el corazón realmente ayer. Y ayer fue extraordinario. Eso tiene audio, tiene informe, ¿verdad? El material de la presencia de él en el estadio. ¿Julia? Lo quería saber nomás si tenía audio, no, porque ese es el momento en que él llega a la cancha, porque le acompañamos, ¿verdad?, de salida de la casa y llegaba a la cancha también ahí, cuando llegaba con sus padres, ¿verdad? Brunito estaba muy emocionado. No, ahí está Joel, que estuvo acompañando a Joel López durante toda la tarde. La acompañó desde el día que Olimpia llegó a Ciudad del Este y lo visitó esa noche en el hotel, porque Brunito lo visitó al hotel, a los jugadores de Olimpia, ya una noche antes del partido. Artista ya, Brunito ya sacaba fotos con la cota y ya. Pero para la edad que tiene Carlos, él es totalmente esprovertido. Y ahí está a la cancha, mira lo que es. Para un chico saben lo que es entrar a la cancha a verle a su club, ¿verdad? A su violón. ¿Tiene audio esto? ¿No? ¿Está llegando al estadio? Sí, sí, estamos llegando. ¿Estás muy emocionado vos? Sí, sí, está muy emocionado. Ahí está Brunito ingresando al estadio con toda la familia también. Papá que vino del trabajo para acompañarle hoy a Brunito. ¿Saliste un poco más temprano? Claro que sí, todo por él. Sí o sí tenía que salir un poco más tarde, pero hice todo lo posible y vine más temprano para acompañarnos. Bueno, esto es lo importante, ¿verdad? Que de repente él también se sienta bien, disfruta de esto. Claro que sí, él. ¿Es un fanático? Es un fanático 100%. Ayer nos fuimos a un hotel y estaba feliz, feliz con los jugadores. Y yo también me sentí muy feliz a verle que yo así, contento con los jugadores. ¿Cómo te has sentido hoy? Estás en el estadio ya. Estás curioso. ¿A quién le estás buscando a Willy? A Willy, me quita. A Willy, me quita. ¿Vas a invitar los goles de Willy hoy? Ahí está. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Extraordinario. Bueno, la historia de Brunito. La acompañamos ayer y pasamos muy bien también con él. Fue una historia que nos llena sobre todo y ojalá que se pueda cumplir todos esos plazos que necesita para poder llegar a ser, estar en la lista sobre todo de trasplantados. Más allá de todo eso, es pequeñito y también el gran corazón de los jugadores del Club Olimpia que compartieron su momento con él. Que, bueno, Roque es un grande, ya lo ha demostrado más de una vez, pero todo lo que hicieron darle su tiempo. Y quizás ellos también salieron fortalecidos porque Brunito te da ese calor, te da esa alegría con todo lo que significa el padecimiento de su enfermedad. Él conserva esa alergia y quizás él nos da más a nosotros que nosotros lo que podemos dar a él. Porque todos estábamos mirando con una sonrisa a los labios todo lo que significaba los materiales de Brunito. Y no quiero ni imaginarme esa gente que estuvo en contacto. Becla fue él y radiaba alegría siguiéndola a Brunito. Y por eso digo, Brunito nos da más a nosotros que quizás nosotros a él. Yo quiero destacar yo el gesto de los jugadores de fútbol últimamente. Sea de todos los clubes, en este caso le tocó a Olimpia, pero vi muchos casos de jugadores de cerro y jugadores de otros clubes también. Acompañando el proceso de chicos, llegando hasta el hogar. Vos sabés que eso significa muchísimo para estas criaturas, sobre todo por el momento que están pasando. Así que, bueno, felicitaciones a todos ellos. Esta fue la historia de Brunito ayer. Que lastimosamente no fue la victoria de Olimpia, pero bueno, estuvo ahí en la cancha y seguramente va a participar de otras victorias más. Compañero, volvemos entonces aquí a Pulso Urbano. Y hay un comentario acá para aclarar sobre una información también. Sí, veníamos hablando de lo que pasó en la Chacarita. Este mano a mano que compartíamos. Natalia Duarte aclara lo siguiente. Él está bien, es primo de mi nuera. Por suerte no pasó mayores y no le pasó nada grave. El video que compartíamos antes que realmente es muy brutal. Pero está bien. Ahora, hablamos del hashtag. Acordate de poner qué es paraguayo. El hashtag es paraguayo. Dicen, el tener un paz, falta nomás que digan la cama del mate frío, dice Hugo Rubita. Nancy dice, el guaraní, la chipa, el cocido, el mate a nuestra manera, nuestro asado. Y la gente que vota lo mismo todos los años y luego se pasa otros cinco años quejándose, dice. Eso es paraguayo, es cierto, Nancy. Está la gente, claro, claro. Bueno, la gente empieza a tener su... Había uno que era... Bueno, este es el Facebook. Gracias a la gente del Facebook. Ahora comenzamos con el Facebook. Este está bien. El reviro es paraguayo. O sea, es que en el... En Corrientes y Misiones se come mucho reviro también. ¿Cómo sería si le van a cambiar el nombre al reviro? Hay que buscar, hay que buscar. La empanada de mandioca, el tereré también. Después dice la polca, la guaranía, el payahua mascada, el chorizo sanjuanino. El chorizo sanjuanino, claro. Que cuando se dice misionero muchas veces también quieren hacer pasar como el vecino país. Así que atención. Después, el mandiocho ir con huevo, cebollita y mucho queso. Ah, esa, ¿eh? Eso es paraguayo. ¿Es paraguayo? Es paraguayo. El mandiocho ir con huevo, cebollita y mucho queso. Qué bueno. Bueno, y después los ñengá, nuestro yo pará. Eso no nos pueden sacar. El cocido, el... No, chocla torta no. Chocla torta no. En fin, vayan a mandándonos dos mensajitos. Esta es paraguayo, así que la gente ya sabe para comunicarse con nosotros también. Y sigan también, por supuesto, enviando a nuestro número de WhatsApp. Volvemos en segundito. Vamos a tener muy buena música aquí en los estudios en Pulso Urbano en segundo. ¡Y señor! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Ay! Me contaron que las chicas saben... 1, 2, 3 es el regimiento Aboñeo, vento, yekua Fortín, anahuas, el campamento La muralla, ¡viva! ¡Nino! ¡Adelante! ¡Eso! Tante el camino Tantajo vibi, manala vicera Tando yo ya se maraca, a mí Amon, Garaíbo, lanaguatrichera Taron Pura, hey, trece tu yo ti Taron Pura, hey te regimiento trece Nanaguas, de gloria y Herobias, hay te Hay te, vayas, hay te, vayas, hay te, vayas, Regimiento siete en la... ... ... ... Música Suena de la peña esta mañana Aquí en Pulso Urbano Arriba Directamente desde Luque Dice ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podrá encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Dice He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ahí arriba! Suena de la peña ¡Empulso Urbano! ¡Arriba! Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Dice Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y otra vez Quizás, quizás, quizás Dice Quizás, quizás, quizás Cha, cha, cha Bueno, con nosotros Grupo de la Peña En la presentación También aquí Ustedes tienen El número de contacto Del grupo El 0985-275-936 Para los contratos Está Ulises Burgo ¿Dónde está Ulises? Ahí está Ulises Burgo En bajo y voces Cristian Peralta En guitarra Está Derlis Burgo En batería ¿Qué pasó Deli Burgo? Hoy no pudo venir No vino Deli Burgo Bueno, Deli Burgo Saludos Deli Burgo Bueno, César Ortigosa Acordeón y voces Fernando Gauton Primera voz Y Nadia Alvarenga En percusión Ahí está Nadia No sé si ya vino Me quedé en duda Nadia, ¿vos no viniste Todavía al programa? Sí, ya Él le decía Bueno, porque en un momento Hizo su show también Ella ya en el programa Era un solo que le hicimos Al cerebro Era con la batería ¿Verdad? Ah, bueno, listo Para no decir nada Bueno, contanos Fernando Cómo surge el grupo Y el estilo sobre todo Muy buenos días para todos La verdad es un placer Enorme Un placer inmenso Venir a compartir Esta mañana tan linda La verdad ya Con un clima Bastante agradable Del día de hoy Amanecimos La verdad que el nombre Del grupo mismo Surge a raíz de la amistad Que había entre todos nosotros ¿Verdad? Que en el compartir Entre los amigos Entre los muchachos ¿Verdad? De ahí surge de la peña ¿Verdad? Por eso suelen preguntarnos Bastante Éramos un grupo de amigos Que solíamos hacer Un compartir Entre los muchachos Músicos Y bueno De ahí surgió la idea De hacer algo Algo lindo ¿Verdad? Algo que Un proyecto muy nuestro ¿Verdad? Y jugarnos también Por lo que es El folclore latinoamericano Y el folclore nacional También Vamos a hacer un poquito Bueno Y Mati Crosa ¿Qué lo hace? ¿Qué es eso? Aparte saca fotos ¿Verdad? Él es nuestro representante Ah bueno Están por buen camino De Mati Crosa Hace 27 mil cosas Bueno Entonces así que Multicuso Bueno en cualquier momento Van a ser actores Estornillados también ellos ¿Verdad? ¿O no? Si es que ya no son Si no actuaron ya algunos ¿Verdad? Si estuvimos También ya estuvimos Ya no Bueno así que bueno Éxito Seguida vamos a escuchar Más música con el grupo De La Peña En esta presentación Aquí en Pulso Urbano 0-985-275-936 Entonces para contrataciones De este grupo Que está ahora con nosotros Aquí en Pulso Minutitos más música En vivo Aquí en Pulso Bueno vamos a recordar Algunos de los hechos Importantes en la mañana Hablamos del caso Del disturbio En la Fiscalía de Encarnación Momento de tensión Se vivieron en la Fiscalía De Encarnación Donde Néstor Pacheco Es guardia de la municipalidad Prestó declaración Durante 10 horas Sobre la causa Del incendio de la comuna Sus familiares denunciaron Que en todo momento Estuvo solo Sin la compañía De su abogada defensora La cual según declaró Le prohibieron la entrada Al lugar Pacheco manifestó Que lo obligaron A cambiar su declaración De manera involuntaria Otro tema El fiscal John Paul López Seguirá Al frente De la investigación Del feminicidio De Sabrina Breuer Ya que la sala penal De la Corte Suprema De Justicia Declaró inadmisible La recusación presentada Por los abogados Defensores De Gerardo Stadecker Recordemos Que Stadecker Esposo de Sabrina Está imputado Por feminicidio Y guarda reclusión En el penal De emboscada Desde el 20 De diciembre Pasado Bueno y vamos a hablar Del sudamericano Seis naciones De rugby Porque en la primera fecha Paraguay enfrentará A la selección De Argentina 15 La segunda selección De rugby De este país El partido El partido El partido Digo bien Será hoy Sábado 5 Desde las 15 30 En el estadio Héroes de Kurupat En el comité Olímpico paraguayo El torneo Enfrentará A seis equipos Sudamericanos En el nuevo formato Del sudamericano Mayor A Que amplió Su cuota De cuatro A seis Participantes Con la inclusión De Paraguay Y Colombia Y atención Porque en la ciudad De Itaguá Hubo un intento De homicidio Agentes De la brigada Central Capturaron Al conductor Del vehículo Desde el cual Se hicieron disparos Hacia una estación De servicio Este hecho Ocurrió En Itaguá Y una persona Resultó herida El que apretó El gatillo Fue identificado Como Osvaldo González De 21 años Y fue acusado Por tentativa De homicidio Doloso Y aún sigue profundo Bueno y ante las dudas El poder ejecutivo Anunció que efectivamente El próximo 14 de febrero Es feriado Junto al día 15 del mismo mes En vigencia A la ley 4531 Esto es para la celebración De la independencia Patria Además afirmaron Que ambos días No son trasladados A otras jornadas Tal como si ocurren Con ciertos feriados Para potenciar El turismo interno Bueno y subió el coquito Subió el coquito Y los panificados también Verá Que más afecta al coquito El centro de propietarios De panaderías Y fiderías Del Paraguay Anunció el aumento De un 5% Del precio De productos panificados Y afines La suba Rige desde ayer Y responde al aumento Del precio De la harina Hasta el viernes Un kilogramo De panificado Costaba 6500 Pero a partir de ayer El precio sería De 7000 guaraníes Y en donde se registra El mayor aumento Si ustedes ven ahí En la lista Es el coquito Que pasó de 8900 guaraníes A 10.000 guaraníes Pero según Los informes Que estamos recibiendo En el interior El coquito Inclusive En algunos puntos Del interior Estaría a 13.000 guaraníes El kilo Mario Abdo Benítez Dijo que dará a conocer A los miembros De su gabinete Cada 15 días Y no descartó Que el próximo Sea el de una mujer Recordemos Que hasta el momento El presidente electo Solo anunció A dos de sus futuros ministros Juan Ernesto Villamayor Que será la cabeza Del ministerio del interior Y Luis Alberto Castiglioni Como futuro canciller nacional Bueno y tenemos que repasar Imágenes De lo que fueron El partido De lo que fue El partido de ayer Entre guaraní Y Olimpia En Ciudad del Este En el estadio Antonio Aranda Esto Guaraní fue local Para los que Estaban preguntando Si guaraní fue local En Ciudad del Este El partido Terminó 0 a 0 De igual manera Olimpia sigue puntero Con 37 puntos Guaraní quedó Con 17 16.540 Boletos Vendidos En este partido 730.360.000 Guaraníes La recaudación 0 a 0 El resultado final La fiscal solicita Un cuarto intermedio A los huelguistas La titular del ministerio público Sandra Quiñones Y todos los gremios De la institución A realizar Un cuarto intermedio A fin de concretar Una verdadera mesa De diálogo Que permita poner fin A la huelga Recordemos Que el proyecto De ley de tasas judiciales Que pretende quitar El porcentaje De los recursos Generados en el poder judicial Y transferidos Al ministerio público Es motivo De discusión De los gremios Bueno Un poquito Para adelantar algo Hoy hay una O sea Me envía César Almirón Desde Capitán Miranda La ordenación Plesviteral Del diácono Idelio Andrés Aguiñagal De la Andaida En la Santa Eucaristía Hoy A las 10 de la mañana Al rapor San José Obrero De Capitán Miranda La invitación Es para todos Porque se trata De una ordenación A un oriundo De Capitán Miranda Entonces por eso También la emoción De muchos De los que están Ahí en el lugar Esto va a ser La invitación Para todos Los que están ahí O alrededor De San José Obrero De Capitán Miranda Bueno Ya está con nosotros El ministro De Agricultura Marco Medina ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estamos? Muy buen día Un placer Estar con ustedes Bueno Marco Evidentemente Vamos a hablar Porque vi un video Ahí que el momento En el que estaban Expectantes Ustedes Al resultado De una premiación Y saltaron todo De eso vamos a hablar En un minutito Pero hay algo Que resaltábamos Nosotros en nuestro resumen Que es el tema De la sequía Y uno dice Bueno Pero vino la lluvia ya Pero esta lluvia Parece que no Es que solucionan tanto Marco ¿Cómo está la situación? Realmente Era una situación difícil Estábamos Entre 30 y 50 días De sequía En diferentes zonas Del país En un momento crítico Para la cosecha Particularmente De la soja Y el maíz Que son dos rubros Importantes Un momento en el que Las lluvias ayudan A que los granos Carguen Y que la cosecha Sea buena Esta lluvia Es un alivio Pero definitivamente Necesitamos Que tengamos Un poco más De lluvia Como para tener Para paliar Ya los efectos negativos Que se están dando En la cosecha ¿Esos efectos negativos Están afectando Qué cosecha Qué producciones Principalmente A la soja De lo que se denomina La zafra intermedia O zafriña Y al maíz Que también es otro cultivo Que se tiene En esta época No hay muchos cultivos A excepción De estos dos También por supuesto Afecta a los rubros Intensivos Frutio y hortícolas Que se ven afectados Aquellos que no tienen riego Pero principalmente Lo que nos preocupa Es que si esto Se alarga Se mantiene Podría posponerse El inicio De la cosecha Que se da Para el mes De agosto O septiembre Eso sí Podría ser un efecto Mucho mayor Para nuestra economía Principalmente Bueno Contame Qué significa El proyecto De monetización Y tecnificación De la agricultura familiar Pero más bien Cómo se presentaron Por qué había Esa expectativa Y qué significa Para el país Tener esto Como premiado Para ponerlo en contexto Y que la audiencia Nos entienda Esto es como los Oscars Para los proyectos Que hacemos los gobiernos Hay un galardón Que otorgan Las Naciones Unidas Anualmente Que se denomina Proyecto del año Y que es como Ganar el Oscar O ganar la Copa del Mundo Porque en este caso Se presentaron Más de mil proyectos De 80 países Y es la primera vez Que se presenta Paraguay Ah, que nos presentamos Es la primera vez Que nos presentamos Es la primera vez Que tenemos un proyecto Para presentar Entonces Es como decir Que es la primera vez Que clasificamos Y en la primera vez Tuvimos el primer lugar De entre más de mil Proyectos de 80 Ah, el primer lugar No, es que tuvimos Un premio No, no, no Fuimos los primeros O tuvimos el primer lugar De entre más de mil Proyectos de 80 países Y es la primera vez Que un país Latinoamericano Recibe este galardo O sea Por eso Tanta agaradía Y tanto entusiasmo Cuando recibimos La noticia Que realmente Hasta a nosotros Nos sorprendió Pero también Nos llenó De un sano orgullo Entendiendo De que es un reconocimiento Un gran esfuerzo Que se hizo ahí Todo un equipo de trabajo Que desde hace un tiempo Viene llevando adelante Este proyecto Que inició En el año 2014 Un proyecto Que lleva La fecha Mecanizada Un poco más De 44 mil hectáreas Beneficiando A 30 mil familias Con la incorporación De buenas prácticas De manejo Que hacen Que la producción Sea sostenible Y por sobre todo Una característica Que fue fundamental Para la premiación El galardón Un alto empoderamiento De las mujeres 43% de las fincas Beneficiadas Están encabezadas Por mujeres Y eso realmente Es un gran logro Entendiendo De que la agricultura Normalmente Es un ruro dominado O es un sector Dominado por los hombres Ahora Cuando uno dice Bueno es un proyecto Premiado Pero es un proyecto Que está dando resultados También O sea Si uno dice Bueno está bien Fueron premiados Pero internamente ¿Qué se siente? O sea ¿Cómo ves los resultados? Más allá del galardón Que por supuesto Da visibilidad El gran mérito De este proyecto Es haber implantado O establecido Una nueva visión De la agricultura familiar Porque muchas veces Nosotros hablamos Del Paraguay Tecnológico Exportador De soja De maíz De trigo Y nos olvidamos Que hay un segmento De la agricultura familiar Principalmente Con muy poca incorporación De tecnología La mecanización Y modernización De la agricultura Es un paso Muy importante A la tecnología Y el siglo XXI Es el siglo De la innovación Y la tecnología Cualquier persona Empresa Sociedad O sector En este caso La agrícola Que no apunta A la incorporación De tecnología Se ve postergado En sus oportunidades Y hemos instalado Una política pública Que estamos seguros Debe Debe continuar Continuará En los siguientes gobiernos De tal forma Que este segmento Vulnerable De la agricultura familiar También incorpore Tecnología Y a través De la incorporación De tecnología Mejore sus ingresos Y su calidad de vida ¿Hacia dónde se Proyecta el proyecto? No va a dar la redundancia ¿Hacia dónde va a continuar? ¿Cómo continúa eso? ¿Hacia qué departamentos? Este es un proyecto Que a la fecha Está presente En siete departamentos Es importante Resaltar Que es una articulación Pública Entre diferentes instituciones El Ministerio de Agricultura Y Ganadería La Secretaría Técnica De Planificación El Laitaipú Con el desembolso De los recursos También el INDER Está vinculado Petropar También está por entrar En el mismo proyecto Y esto es como Una especie de escuela Empezamos con lo básico En el preescolar Con el destoque El destronque De la superficie De las parcelas De los pequeños productores Y hoy vamos avanzando Estamos en el cuarto año Hemos llegado Inclusive A instalar En esta ocasión 200 hectáreas De reforestación Que es muy importante Y apuntamos Que en la siguiente etapa Tengamos unas 5.000 hectáreas De siembra directa Y unas 1.000 hectáreas Reforestadas En las fincas De estos pequeños productores Bueno Evidentemente Es un proyecto Que avanzó muchísimo Y que seguramente Ya se va a caer ¿Cómo continúan Estas políticas De aquí en más Ministros? Porque uno dice Está bien El ministro está explicando Hay un proyecto Viene otro ministro ¿Cómo dejan Este proyecto Para que continúe? ¿Qué seguridad le das A la gente Que está dentro Del proyecto? Es el gran desafío Que tenemos Como servicios públicos Es muy común Ver de que Cuando cambian Las personas O cambian Los gobiernos Cambian Las visiones Y los proyectos Y eso no debería Debería ser así Deberían Las políticas públicas Son acciones Que se llevan adelante Sin depender De personas Gobiernos Es algo Que se hace En el tiempo Para tener Efectos positivos Y tener Existen ejemplos Muy Muy significativos El caso De la vacunación De fiebras tosa Es un ejemplo Es algo que se ha hecho Desde los principios De los años 2000 Se ha mantenido Sin importar Los gobiernos Las personas Y bueno El paraguayo Está posicionado Beneficiando A grandes Pequeños Medianos Productores Todos se ven beneficiados Y es algo que también Tenemos que inculcar E introducir Con mayor fuerza En el segmento Agrícola Con la modernización De la agricultura Familiar campesina Es fundamental La pobreza En el campo Existe Es innegable Pero esa pobreza No se debe A la falta De oportunidades Se debe A la falta De conocimiento Y tecnología Es como pretender De que en el sector Agrícola Poniéndolo en perspectiva El pequeño productor Quiera producir Con el telégrafo En los tiempos De los celulares Inteligentes Con el machete Y la asada Ya no podemos llegar A eso Y hoy Cuando hablamos Nosotros De ese sector El que No tiene Ese conocimiento Esa infraestructura Esa tecnología ¿Qué porcentaje Estamos hablando Que existe todavía Ministro? Es una muy buena Pregunta Hemos pasado En este periodo De gobierno De unos 20 mil Productores Que El segmento De la agricultura Familiar Está estimado Se compone De unas 250 mil Fincas 250 mil De esas 250 mil Al inicio De este gobierno Unas 25 mil Estaban Dentro De la Mecanización Y modernización Ya estaban Dentro de las Cadenas Tecnificadas Vamos a finalizar El gobierno Con aproximadamente 50 mil Productores Hemos duplicado La cantidad De productores Pero si lo vemos En perspectiva Es recién Uno de cada cinco Por eso hablamos De políticas públicas Un gobierno No puede Incorporar a todo Esto es un proceso Paulatino Que lleva tiempo Por eso es tan importante Continuar Esta política Pública Y que más Productores De la agricultura Familiar Se vayan Incorporando A estas cadenas De valor Que son virtuosas Y cuando entran Estas cadenas De valor Salen de los Grandes flagelos Y los grandes Reclamos Que tenemos Porque al entrar En una cadena De valor Tecnificada Tienen Precio Porque el precio Está estipulado Es transparente Tienen mercado Porque hay demanda Tienen asistencia Técnica O del gobierno O de las mismas Cadenas Que ofrecen Tienen asistencia Técnica Y tienen financiación Porque las mismas Cadenas Financian Al productor Para su producción En ese sentido Creemos de que Este círculo virtuoso Complementa Las acciones Que lleva adelante El gobierno Y finalmente Lo que hace Es generar Oportunidades Para el pequeño Productor Y una cuestión Muy importante Que creo que Hay que remarcar Es que Esto no es Solamente Incorporar Tecnología Y productividad Esto es Incorporar Un modelo De vida Esto es Hacer de que La persona Trabaje Por sí misma Con la dignidad Del trabajo Consiga Su mejor Calidad De vida Por eso Te hablaba Yo de la Política En esta etapa Seguramente De transición Va a empezar A parecer Quien va a ser Ministro Todavía nadie Se acercó Al ministerio O ya están En una etapa Oficialmente No hemos Aún Sido contactados Por el equipo De transición Oficiosamente Sí Llevamos Conversaciones ¿Con quién? Con Algunos miembros Que están Dentro del equipo Pero han sido Contactos Más bien Desde el punto De vista Personal No han sido Oficiales Aún O sea Vos ya hablaste Con el próximo Ministro No sabemos Quién es Pero si hay Un equipo En el grupo De transición ¿Y vos con quién Hablaste? Con la gente Que está encargada Del sector agropecuario ¿No querés decir Quién va a ser El próximo ministro? Ya sabemos No, es que no sé No sabemos Por ahí dentro de 15 Sabemos Sí, sí No, pero la idea Tendría que ser una mujer Entonces Porque ahora dijo Que va a anunciar Ojalá De momento Hay profesionales Preparados para ello No, pues yo te decía Por el tema De la transferencia De esa Esa cuestión De tener Esa Esa política Sobre todo En este sector Y sobre todo Llevar Yo creo que los sectores Los proyectos Que son buenos Tienen que seguir Y eso es fundamental Es fundamental Es síntoma De madurez Es síntoma De madurez El poder llevar adelante Acciones Sin mirar Quién las inició Sino que continuar Nosotros hemos hecho Lo mismo Hemos recibido Del gobierno anterior De algunas acciones Que lo que hemos tratado De hacer es simplemente Mejorar la eficiencia Mejorar los trabajos Pero no hacer cambios radicales Porque sería Desgastarnos Y no hace falta inventar La rueda Bueno ministro Yo te agradezco mucho Hemos conversado Durante todo este tiempo También y seguido Todo el movimiento Creo que esto Significa muchísimo Para el país Es una Es una premiación Sobre todo A algo que se está implementando Porque a veces Presentar proyectos Te premian Y dicen Bueno ahora vamos a meterle Vamos a ver Ahora que ganamos Vamos a ver como sale No, esto ya es un proyecto Que está avanzando Y que ojalá Se tome también Como un caballito Para lo que viene Muchas veces uno se siente En la gestión pública Y particularmente Con tantas necesidades Y reclamos Como tratando de disolver Gotas de agua en el mar Y muchas veces Incluso uno se siente Como que no es profeta En su tierra Y cuando uno encuentra Este tipo de reconocimiento Más allá del sano orgullo Que nos da Simplemente nos demuestra Que en Paraguay Si podemos alcanzar Grandes cosas Cuando nos lo proponemos Cuando hay trabajo honesto Cuando hay trabajo en equipo Cuando hay honestidad Cuando hay compromiso Y estamos muy convencidos Estamos convencidos De que esto debe continuar Porque ha marcado Una diferencia No para nosotros Sino para las más de 30 mil familias Que gracias a este proyecto Hoy tienen una mejor calidad de vida Gracias ministro Muy amable Muchas gracias a usted Un saludo a la audiencia Bueno, Marcos Medina Ministro de Agricultura Y Ganadería Rolando, tenemos más información Hablamos ahora De otras noticias Esta mañana Porque encontraron muerto A un integrante De la Fuerza de Tarea Conjunta Al sargento primero De artillería Arnaldo Andrés Aldana Ortiz Fue encontrado sin vida En un taller De Pasotuya Concepción Por su parte El vocero De la FTC Teniente Coronel Simón Leguizamón Manifestó Que el hecho Se trata De un suicidio Presumiblemente Y comentó Que esta hipótesis Se basa En los elementos Recabados Por los agentes De criminalística Y por supuesto También Por efectivos De la Policía Nacional Hablamos de la toma De colegio Hablamos del caso Coronel Oviedo Ustedes saben Fue una semana De mucho movimiento En la zona La toma De colegio Nacional Pedro Pepeña De Coronel Oviedo Seguirá por tiempo Indefinido Tras el fracaso De la reunión Entre los representantes De la comunidad Educativa Recordemos Que los estudiantes Exigen la vuelta Al cargo Del director Roberto Carlos Casco Quien ganó El concurso Del año 2016 Y posteriormente Pidió su traslado A raíz de las presiones Recibidas de parte De padres Que no comulgaban Con su modo De actuar También tenemos Que hablar Sobre un terrible Accidente de tránsito Que se produjo Esta madrugada A la altura Del kilómetro 55 De la ruta Mariscal Estigarrilla Donde perdió La vida Rolando Idelín Benítez Molinas Concejal Municipal De la ciudad De Cacupé El edil Se encontraba Acompañado Por su copiloto Antonio Julián Coronel Vallejos Quien también Perdió la vida Mientras que Juan Antonio Acosta Ortiz Resultó Con lesiones Aparentemente Sin gravedad Y permanece En la sala De urgencias Del hospital Regional De dicha ciudad Información Que se genera Del este del país Imágenes Que estamos recibiendo También Allanan Vivienda De Méser La policía Paraguaya Está allanando Dos lujosas Residencias Del exclusivo Condominio Paraná Country Club Hernandarias En busca De Darío Méser Y Bruno Farina Buscados Por el caso Lavallato De Brasil La comitiva Está siendo Encabezada Por el fiscal Manuel Rojas Según datos Preliminares Aportados Por funcionarios Del ministerio Público Ambos Buscados No se encuentran En el condominio Trabajadores De blanco Dependiente Del ministerio De salud Y del hospital De clínicas Anunciaron Que podrían Ir a paro Nacional La próxima Semana Si no se Cumple Con la ampliación Presupuestaria Que solicitan Al ministerio De hacienda Recordemos Que el monto De 29 mil Millones Corresponde Solo para El hospital De clínicas Mientras Que el ministerio De salud Solicita La suma De 10 mil Millones De guaranías Accidente En arroyos Y esteros Un camión Y un automóvil Chocaron frontalmente En el kilómetro 48 De la ruta 3 A la altura Del distrito De arroyos Y esteros Tres personas Resultaron heridas Una de ellas De gravedad Según el relato Del conductor De la camioneta El automóvil Intentó adelantarse Y no logró Volver a su carril Por lo que ocurrió El accidente El chofer Del Toyota Domingo Pastor Díaz Rivarola Se encuentra internado En el hospital De trauma Debido a sus heridas O a las heridas De consideración El ministerio De salud Confirmó 12 casos De chikungunya En Pedro Juan Caballero Con esto Ya suman 13 Las personas Con esta enfermedad A nivel país Y 26 Son los cuadros Sospechosos En lo que refiere Al dengue En lo que va De este año Son 2.777 Los casos confirmados 68% Se registra En Ansución Y también En el departamento Centrada Ya traje ningún Neos Dice la gente Que es paraguayo Bueno Es paraguayo Acuérdense Que estamos usando Este hashtag Evitando que nos plagien Voy a decir Rápidamente Algunos de los temas Dice La garra guaraní Eso no se tiene Obviamente El piqui volei Es paraguayo La polca Una copia No Tampoco así El chamamé Es argentino Ahora Cahuillú ¿Eh? Cahuillú Cahuillú Es mazamorra La mazamorra Acá tenemos Otro Mazamorra ¿Ah, sí? Claro Después El cahí ladrillo Es paraguayo Ah, sí La tortilla Paraguayo Con pavir El ciro de llacaré A alta Ahora No ¿Cómo es? Eso ¿Qué pasa A los muchachos? El cuchero De poroto El cuchero De locro Y pocueco Mandá Paraguayo Paraguayo El cocido De paraguayo Tiene concepción Porque se denomina Asado Concepción Asado Concepción Se llama Cuando te dicen Que eres convenazado Concepción Y entonces He cocido Con tortilla Ah, claro Eso era Que nos había comentado El caicua ¿Eso qué es? ¿El qué? Caicua Si no Ayotas No sé Que es Bueno Ah, caicua 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 Creo que El que se hace De la chala El maíz Y se pone adentro Se ata En la Algo parecido Tienen los argentinos Que es la humita No 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 Estamos copiando Bueno Y así Un montón de mensajes La gente puede seguir Mencionándonos Acá había uno Una comida Que nunca van a plagiar Es el reviro Reviro Otra cosa Que no pueden plagiar Dice Yaumina Yaumina Otra cosa Llamar a los amigos Los perros Eso es Paraguay Profesor Yaumina Montón de mensajes Seguí escribiéndonos Bueno Vamos a la pausa Volvemos en segundito ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! Tu vem chegando Para brincar No Meu quintal No Teu cabal O peito No Cabelo O peito Eu Sol Cuarando Nossas Roupas No Baral Arriba! Na bruma Na bruma leve Das paixões Que vem 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 Tu vem chegando Para brincar No meu quintal Que tu virias Que tu virias Numa manhã De domingo Eu Suena Suena de la peña A voz do anjo Sussurrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo No duvido, ya escuto los teus sinais Que tu virías numa manhã de domingo Eu te anuncio, no sin nos das carreras Dije a ver Tu vens, tu vens Eu ya escuto los teus sinais Tu vens, tu vens Eu ya escuto los teus sinais Dije a ver Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No atribuimos también, te lo digo, ese fue mi chiste Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tiene producción, sí, tiene producción Bueno, vamos a Jorge Escurra Ahí parece alguna inquietud con referencia al tema de la energía leitica A ver, ¿qué pasa, Jorquito? Así es, Carlos Salud nuevamente para vos Todos los compañeros en piso y toda la teleaudiencia del SNT Bueno, estamos en el portal número 2 del mercado de abasto Específicamente sobre la avenida Defensores del Chaco Con relación a este reclamo que vienen realizando los comerciantes de la zona Las pésimas condiciones en las que se encuentran los tendidos de energía eléctrica en este sector Vean ustedes, por ejemplo, este cable Son cuatro cables que salen justamente de este tendido que cruza aquí por la avenida Defensores del Chaco Y están inclusive colgados sobre lo que son los techos de zinc Varias veces incluso ya habría chispeado estos cableríos que se encuentran aquí en este sector Y recordemos que el año pasado, específicamente un domingo 15 de octubre Se incendió el bloque C Todo lo que correspondía al bloque C quedó reducido a cenizas Y aparentemente todo indica que fue a causa del cortocircuito Y bueno, esta es la situación que se tiene aún aquí en este sector pese a ese antecedente Y vamos a entrar aquí para conversar con los comerciantes Sobre esta inquietud de los cables que se encuentran colgados Incluso tocando el techo de zinc Que obviamente también tiene, o sea, en algún momento podría también ocasionar algún tipo de corto Y vamos a ver si podemos hablar con una de las comerciantes aquí de la zona Estamos en compañía de la señora Celci Si podemos hablar, doña Celci, ¿qué tal? Buen día En vivo para Canal 9 con relación a esta problemática que se tiene con relación a los cables ¿Qué nos puede decir al respecto? Y necesitamos que se haga tipo la... ¿Cómo te digo? Ellos dijeron que iban a colocar las columnas ¿Viste que está acá sobre el techo? Ayer vinieron a reparar lo de la ANDE, ¿verdad? ¿Repararon ya o vinieron a mirar? Vinieron a mirar, no sé, porque nosotros nos vimos todavía arriba, ¿verdad? Pero ellos vinieron a trabajar con la gente de la administración, ¿verdad? Pero no cambiaron de lugar, dijeron que iban a cambiar, iban a poner columna Pero eso no sucedió ¿Ustedes están con el temor de que se repita lo que pasó en el bloque ese? Claro que sí, hace poquito nomás acá en mi local se prendió todo, esta parte del frente Por el tema de que el cable que venía directo de la ANDE se pegó por la chapa ¿Y ahí empezó a chispear? Ahí empezó a chispear Y explotó todo y eso, y así estaba atado nomás por una rama del árbol que tengo acá Sí, vimos que está atado todavía inclusive Bueno, y entonces nos arreglaron Sigue todo igual Sigue todo igual, lo que necesitamos es que se cambie el lugar, que se pongan las columnas Porque cruzar encima de las chapas es muy peligroso Y en cualquier momento va a ocurrir algo inesperado otra vez A todo esto la preocupación de este peligro de incendio También se suma a la inseguridad que se tiene constantemente aquí siempre No, acá es impresionante, la inseguridad que hay es impresionante Acá los que se drogan todos, les roban a los clientes Después que viene ese grupo Lince es lo que ayudó más ¿Ya ingresa el grupo Lince aquí? Sí, suele venir y eso es lo que ayuda más Porque todos los días hay robos, todos los días ¿Su nombre cuál es? Celci Lombardo Celci, ¿qué doña? Celci Celci Lombardo Celci Lombardo, entonces, comerciante aquí en la zona Y bueno, vean ustedes justamente lo que decía doña Celci Con relación a los cables Muchos inclusive cables de alta tensión Que cruzan directamente por encima del zinc sin ningún tipo de protector Esto sumado al calor que tuvimos durante los últimos días Por ejemplo, podría ocasionar cortocircuitos Entonces eso es lo que podría también originar el fuego nuevamente Es por ello que los comerciantes están temerosos a que se repita lo que ocurrió el día 15 de octubre del año pasado En el que se incendió todo el bloque Es una de las preocupaciones que se tiene aquí Además de la inseguridad en el mercado de abasto de Asuncio Gracias, Jorgito Gracias, gracias, muy amable Bueno, ya estamos en compañía de Roberto Salinas Presidente de FEPASA Vamos a hablar un poquito de algo que sin duda alguna va a cambiar Porque hay muchos que tienen esa añoranza del ferrocarril Y todo eso Y qué va a pasar Pero esta semana fue importante Porque la Cámara de Diputados aprobó en general El proyecto de ley de tren de cercanías Bueno, buenos días antes que nada, Presidente Un día, Carlos, un gusto estar acá contigo con la de la audiencia Explicando un poco esto ¿Qué significa el tren de cercanías? Para que la gente entienda nomás qué es lo que van a reactivar Y para qué serviría El tren antiguo te acordás, ¿verdad? El que salía de la estación central Iba por Comerque Caballero Después Tablada, Botánico, Luque Y se iba hacia Encarnación, ¿verdad? Sí Bueno, esa misma línea La misma línea, ¿verdad? 44 kilómetros de Asunción a Ipacaray Hasta ahí queremos reactivar Ya con un sistema moderno, ¿verdad? Hasta Ipacaray Hasta Ipacaray Este es el trayecto inicial Apuntamos a eso porque ahí está la principal demanda Resulta que estos sistemas son muy costosos Son caros, son grandes Para mucha gente Entonces tenemos que apuntar donde hay demanda Para que después podamos crecer, digamos, tierra adentro Por demanda O sea, yo te iba a preguntar ¿Por qué volver al tren? Te iba a decir Lo que pasa es que el tren es un medio masivo de transporte Y de calidad, de alta calidad Entonces, ¿qué es lo que hace el tren? En ciudades muy populosas O en países muy, digamos, de mucha población Lo que hace es brinda un servicio de transporte masivo Y eso que hace disminuye el costo unitario del transporte Entonces, reduce polución Contaminación, congestión Te ahorra tiempo ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se generan todas unas facilidades a los usuarios Alrededor de las estaciones Alrededor de la línea Y esto convive con otros tipos de transporte Fíjate el caso de Encarnación Posadas El caso de Encarnación Posadas Hoy estamos cerca de los 5 millones de pasajeros Ya transportados Y antes de cruzar el puente 2 horas Hoy 8 minutos Entonces, va resurgiendo, digamos El tema del tren en todas partes del mundo Porque es un servicio de suma utilidad Altamente beneficioso De gran impacto Este va a ser totalmente eléctrico O sea que al ser, claro Al ser eléctrico Ahí no contaminas Ahí no importas combustibles Ahí no sacas divisas del país Y también se genera todo un sector de desarrollo alrededor Porque es muy tecnificado, ¿verdad? Hay proveedores, equipos nuevos, sistemas eléctricos Crea un impacto Entonces, revivir el tren es una cuestión de No solamente nostalgia Ah, claro, claro Sino también de necesidad Para países como el nuestro que va creciendo Y va a generar desarrollo Porque yo creo que alrededor De ese traslado También hay muchos negocios adicionales Que se van a ir Claro, la gente quiere ir a vivir cerca de las estaciones Entonces se baja, es que a tu auto Es otro tema Queremos que vos dejes tu auto Y te subas en el tren Y entre en la ciudad sin auto Entonces sacamos autos Digamos la ciudad O sea, me llegará acá hasta la estación del Berrogale Hasta la estación Y ahí te va a conectar A lo mejor poder alquilar una bicicleta eléctrica O a lo mejor poder tener, digamos Algún medio de transporte ahí Conectado con alimentadores Se reconfigura el tráfico O sea que no es que el tren Es simplemente instalar y ya está Eso se tiene que reconfigurar Interconectar con el metrobús Tiene que haber alimentadores Tiene que haber todo un sistema urbano Que el municipio y el gobierno Tienen que ir reconfigurando Entonces hay una serie de ventajas Sobre esta línea La gente quiere vivir Se generan actividades comerciales Recreacionales Actividades, digamos, nuevas Fíjate que todo va a estar Al lado de la cuenca del lago O sea, del lago Esos son lugares muy lindos Que hoy están básicamente Sin mucho uso Por el tema del transporte Eso se va a poblar de vuelta A lo mejor las oficinas Se van a ir allá A algunas universidades Para Caray Pero después hay un trayecto Donde también Porque me imagino Que van a haber otras estaciones También, ¿verdad? No, no, no Es claro Te cuento las estaciones Las estaciones son Asunción Básicamente Tablada Botánico Parque Caballero Esta es la zona de Ñuazú Donde está el Burbón Donde está la Comebol Luque Después va a Yucurí De ahí va a Areguá De Areguá va a Patiño Y de Patiño va a Pacaraí Esas son las estaciones principales Que le llamamos estaciones Pero en el medio Pueden haber otras Que se llaman apeaderos Que son estaciones más livianas Porque este tren Que es un tren liviano Eléctrico Puede parar cada 500 400, 600 metros Entonces uno va ajustando Esas paradas Y ahora cuando hablamos Del proceso Porque aquí ya se habló Bueno, que van a Ponemos un tren ahí Si sobre las vías Ya están viviendo la gente Lo primero que te dice ¿Y cómo van a hacer con eso? Bueno, yo también Creo que ahí es la gran parte ¿Verdad? Sí, nosotros tenemos Uno de dos mil Tres mil metros De los 44 kilómetros Son tres kilómetros Que básicamente Hay algunas ocupaciones Algunos asentamientos precarios Son gente que Digamos de condiciones Muy vulnerables Que fueron a vivir Se instalaron ahí En forma precaria Y hoy el Estado Se va a hacer cargo de ellos O sea, el Estado Le va a dar vivienda propia Le va a mejorar las condiciones de vida No solamente sacar por sacar Sino que le va a mejorar ¿En qué zonas están? Están distribuiendo Básicamente están entre Conocés Vía Férrea Y General Santos Después de Libertad Más o menos El Club Libertad ¿Puedo ser más en Asunción? Sí, Barrio Jara Barrio, digamos Trinidad Ahí es donde hay una Densificación un poco alta De ocupaciones precarias Ya hay 260 familias Censadas por Senadita Que ya están en un proceso De relocalización ¿Se pueden aparecer más Ahora que se aprobó la ley? No, porque tenemos Un control estricto nosotros Sobre la vía Estamos trabajando Con los intendentes municipales Las propias comunidades Los vecinos denuncian Nosotros hacemos Permanentemente acciones Con la fiscalía O sea, estamos trabajando En varios niveles 260 familias Sobre la vía Sobre la vía Que van a tener Sus casas de Senadita Sí, señor Sus casas de Senadita Pero también hay otro sector Que van a ser Indemnizados o no Después hay vecinos Vecinos a la vía Una vía que está De mediados de 1800 Que dicen que están adentro Pueden estar adentro Más o menos metros Verá, su lindero Nosotros creemos Que es improbable Verá, pero bueno Si nos demuestran Que tienen títulos Que están dentro de la vía La ley prevé indemnización ¿Dentro de la vía Dentro de la franca Perdón Tiene que haber O sea, uno ve la vía Del 3, verá ¿Y cuánto Cada costado tiene que ser? La ley establece 7 metros a cada lado En áreas urbanas 7 metros Sí, 7 metros Y 7 metros O sea, son 14 Y 10 y 10, 20 En área rural Eso quiero explicar también No es que esa sea La propiedad nuestra O nuestros derechos No, nosotros tenemos más Solamente que ahora Para ser prácticos Y tratar de encontrar Un espacio Son 7 y 7 y 10 y 10 Entonces, si vos Sos un vecino Que demostras que tenés Un título Que entra dentro De los 7 Entonces, ahí Si se comprueba Que eso es legal Se le indemniza Independientemente O sin perjuicio Que nosotros Podamos analizar El título de fondo Porque hay muchos títulos Que con el tiempo En estos últimos 100 años Se aprobaron Entonces, ese tipo de cosas Vamos a revisar La ley establece Ese procedimiento ¿Cuánto tiempo Así no tenemos tren? Nosotros El último tren De larga distancia El que nos conectaba Con Argentina En el 91, 92 Terminó ¿Por qué? Porque ya se le está Recreció Y cortó las vías En Carmen del Paraná ¿Verdad? Y ahí murió Yaceletá nunca repuso Nos debe Reponer Y ahí está El tratado Le obliga a reponer 86 kilómetros Estamos en gestión Nunca se interesó Bueno, los 86 son los comprometidos Y para más Esa es un recurso Del tesoro argentino Que está comprometido En colocar en reposición De toda esa infraestructura Que dañó Te estoy hablando Hace 20, 30 años ¿Cómo se hace ahora? Pregunto yo ¿Ustedes tienen el dinero Para poder invertir en esto? No Nosotros no tenemos el dinero Como empresa Pero Carribe El Paraguay Una sociedad anónima Que es concesionaria Entonces nosotros Tenemos que buscar dinero El dinero puede venir De donde El sector público Plata pública O plata privada Entonces lo que a nosotros El gobierno nos dice Es vayan a buscar En el mercado Plata privada Entren a desarrollar En forma privada Privada Con algún asociado Y traten de que Tengamos una tarifa competitiva Que pueda pagar la inversión Esa tampoco es la idea inicial ¿Nacional o internacional? ¿O puede ser una empresa internacional? Lo que pasa es que hoy en día Ya eso es una cuestión Que no tiene más límites ¿Verdad? Porque el capital grande En el mundo existe ¿Verdad? Y eso fluye Claro Usted como empresa privada ¿Verdad? O sea El sector ya Una vez aprobado esto Con el Congreso Ustedes ya ven con quién negociar Totalmente Nosotros ya tenemos Un proceso habilitado Fíjate que en el año 2015 Hace tres años El presidente ya envió La ley al Parlamento En mayo del 2015 Nosotros creíamos Que en cinco o seis meses Ibamos a tener la ley Y en mayo En septiembre del 2015 Ya teníamos cuatro grupos Precalificados Esperando ¿Nacionales? Internacional, mixtos Mixtos, mixtos Mixtos Nacional e internacional De primer nivel ¿Verdad? Porque estos son equipos costosos Son tecnología de primer mundo O sea Entonces Ese proceso Vamos a revisar de vuelta Hoy en día Después de tres años Hay más interesados Entonces vamos a tratar De utilizar Toda la herramienta Que tenemos Y la atractividad Que tiene el proyecto Para poder encontrar Ese financiista Y que trabaje con nosotros A largo plazo Una vez que sanciona El Ejecutivo ¿En cuánto tiempo Ustedes creen Que podría ya salir El tren rumbo De Pacaray? Bueno, revisando Todo el proceso Una vez que tengamos Promulgada la ley Ojalá que esta semana Se apruebe La ley en el Parlamento Vaya, se promulga Por el Poder Ejecutivo Y ahí tenemos Y ahí tenemos Las condiciones Para poder reiniciar Un poco el proceso Revisar el proceso De precalificación Entrar en el proceso Solicitatorio Tratar un poco De analizar Con Senavita Todo el tema Trabajar La parte final De las relocalizaciones Ver un poco El tema con los vecinos Cómo están Digamos ahí adentro O no de la franja Hablar con las municipalidades Estamos apuntando A más o menos 36 meses Un poco más Tal vez Para poder tener Los primeros kilómetros Ojalá que 15 o más Con un ramal al aeropuerto Más el luque Funcionando comercialmente Te hablo En el modelo de negocio En el cual nosotros Buscamos capital privado Fuera En mayor cantidad Eso todavía Tenemos que discutirlo Con el nuevo gobierno Porque el nuevo gobierno Es el que revisará La política De la actual Y ahí nos dirá Bueno Vayan por este lado O por este otro Vos como presidente El próximo gobierno Te cambia o no O vos seguís ¿Cómo es eso? Nosotros estamos sujetos Como cualquier presidente De empresa A que los accionistas Nos saquen En cualquier momento ¿Y el accionista mayor Es el Estado? El Estado El Estado Te cuento más El lunes pasado Tuvimos una asamblea anual Y nos reconfirmaron Al directorio Entonces quiere decir Que por lo menos ¿Y eso por cuánto tiempo? Un año Cada año Se hace asamblea ¿Un año no te puede tocar Amarito? No Ah, te puede tocar Vamos a ver ¿Qué pasa entonces? Ojalá que la política De este tipo Se mantenga Porque creo que Es beneficioso Al menos lo que van a ser Positivos No, fundamental Y por otro lado Esto está todo ya hecho Se trabajó mucho Con la facultad de ingeniería Se trabajó Con empresas internacionales Hoy tenemos un proyecto Que yo no creo Que tenga más Punto de retroceso Entonces hay que aprovechar A ser rápido Porque una necesidad Que podamos revivir Esto de vuelta Y ponerlo al servicio De la gente Muchas gracias Roberto Salinas Presidente de FEPASA Entonces hablando de esto Que va a ser una revolución Una vez que esté Que el tren de cercanías Bueno Vamos a la zona De Santa Rita Espo Santa Rita Hoy arranca Ya está Joel Joel el polifacético Verá De gran olimpista Verá Ayer con Brunito En el estadio Bueno Destacándose Por supuesto Y acompañando Verá Cambió de club Joel o no Seguimos 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 Nos decepcionamos un poco Bueno Bueno Y bueno Y ahora la Expo Santa Rita Ya en lo económico Con nuestros grandes amigos De Coca-Cola Joel ¿Qué tal Carlos? Saludos a todos Los televidentes De Pulse Urbano Estamos en Santa Rita En el universo Del agronegocio Ya me encuentro también Con la encargada De comentarnos Como siempre Todas las actividades La señora Blanca Letieri Relaciones públicas De la Expo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Buen día Joel Buen día Aranada Gracias por darnos Este espacio Y en nombre del presidente De la Expo Santa Rita Muchísimas gracias A todos ustedes Y en especial Al Sistema Nacional De Televisión El canal de la Expo El canal de la Expo Sí señor ¿Qué tenemos acá hoy? ¿Cuáles son las actividades? ¿Y cuántas empresas están aquí? Bueno Empecemos por la cantidad De expositores Más de 400 expositores De todo el país Y fuera del país Como Brasil y Argentina Hoy ya se encuentran aquí Quizás Ultimando algunos detalles Pero hoy A partir de las 9 de la mañana Ya está habilitada La Expo Santa Rita Para que todas aquellas personas Que quieran venir a visitar Las puertas están abiertas ¿Cuántos días? De aquí al 13 Son 9 días Específicamente ¿Artistas ya van a ir llegando? Bueno Hoy tenemos Por ejemplo Una de las artistas Felipe y Falcán Que es un grupo de aquí Más nuestros Nuestros artistas Del CTE Del Centro de Tradiciones Gaúcha Ballet Paraguayo Un montón de actividades En el escenario A partir de las 2 de la tarde Ya prácticamente El escenario también está En apertura Para poder divertirnos ¿En cuanto a los ingresos? ¿El costo? ¿Los días? Que también es gratuito Para las personas Que quieran concurrir al lugar Indudablemente Hoy tiene un costo Porque hoy tenemos Un artista muy especial Aquí Uno de los artistas Importantes Hoy hay más artistas Entonces tiene un precio Poco más elevado Pero a partir del lunes Tenemos todos los días El lunes por ejemplo Las 24 horas Por decir así Es absolutamente gratuita Y pues todos los otros días Tenemos hasta las 6 de la tarde Abierto al público A partir de allí Varían los precios Entre 30 mil Y dependiendo De los shows Que tengamos Pero sí Hay muchísimas posibilidades De todos aquellos Que quieran venir A la Esposa Antarrita Porque es muy importante Destacar esto Joel Aquí Esta es una vidriera Del potencial Que tenemos en nuestro país Tanto a nivel industrial Como el agronegocio Como los servicios Que están dando Creo que es muy importante Esta vidriera Por eso es que queremos Agradecer Al Sistema Nacional De Televisión Que todos los años Nos están apoyando Fuertemente En este emprendimiento Bueno Muchas gracias Vamos a pasar a este lado Vamos a hablar también Con el representante De la Asociación Rural Del Paraguay El señor Yoasil ¿Cómo estás? Buen día Buen día Yo soy el presidente De la parte del sector ganadero Acá de la ISPO Santa Jita Y también desde la fundación Estamos participando Entonces siempre estamos juntos Hace 26 años que estás aquí entonces 26 años que estoy acá En la ISPO trabajando ¿Verdad? En la parte de agronegocios En la parte de ganadería Hoy que traemos de novedad De repente para toda la gente Bueno Nosotros tenemos Todas las buenas cabañas Las mejores Principales cabañas Del país Están acá con nosotros Y como expositor Que me llama la atención Es que este año Vamos a tener Gir El Gir leiteiro Que es muy conocido Por los brasileños Principalmente Y es una raza Muy divulgada En Brasil Pero usted sabe Que tenemos También Los nelores La goya Tenemos También ACV Que es Un expositor Que viene creciendo Mucho Y también tenemos Viradoce Que es uno de los mayores Productores Y expositor Que tenemos En el país Bueno Ahí está También El representante De la asociación Rural del Paraguay Bueno Oficialmente arranca La expo Hoy Ya pueden venir Las personas A disfrutar De todo lo que Se expone En este lugar La edición Número 26 Expo Santa Rita Carlos Y todo el equipo Bueno Gracias Gracias Coelito Hay que recordar Que hace Dos años ¿Verdad? Dos años Ya que Teníamos el gran festival En donde bailaban Roberto Carlos Troche Y Yolanda Para ahí en Santa Rita También ¿Verdad? Así que Bueno Recordamos De esa época Apoyando Aquí en Impulso Urbano La expo Santa Rita Hace mucho Que no nos llevan más Pero bueno Ojalá Ya alguna vez Recordar Queremos que estén ellos aquí ¿Verdad? Ah no Y fue Cuando era más Cuando estaba en Busan En teoría Ahora ahí se convirtió En el himno de pulso Me matan Las comidas Que están apareciendo acá Impresionantes Impresionantes Había una comida Que pusieron No sé si es comida Dice K-I-Q-A ¿Verdad? No es K-A Me envía un amigo Harold Me dice No Pero no Es K-I-Q-A K-I-Q-A Si es que alguien Nos puede especificar En qué consiste Porque bueno Recordemos que nuestro hashtag Es Paraguayo Nos pueden decir Todas aquellas cosas Que forman parte De nuestra cultura Y rápidamente Leo algunos otros mensajes Mandu Bicubi Mandu Bicubi Obviamente Hablamos de esto Lora Y Lora Pirú Con huevo Lora Pirú Con huevo Ese no ¿Qué es Lora Pirú Con huevo? Lora Pirú Con huevo Ahí está Lora Pirú Lora Pirú Con huevo Y Lora Hay muchísimas cosas Que vamos aprendiendo A través de la gente Del interior Que también nos escriben Un montón de mensajes Así que vamos a estar También compartiendo Más de nuestro hashtag Es Paraguayo Pero tenemos más Más novedades Más novedades Ya vamos con Rolando Rodi Bueno Tenemos que hablar De la conmemoración Del 750 aniversario De la Popeya Nacional Esta mañana Nos visitan En Pulso Urbano El historiador Fabián Chamorro Y también Claudio Velázquez Promotor cultural Para hablar un poco Con relación a la actividad Que van a estar realizando En estos días próximos Ya antes de que nada Muchas gracias Por visitarnos esta mañana Buen día Gracias por la invitación Rolando Gracias Rolando Estamos acá Justos de poder compartir Con ustedes Bueno Estuvieron Se generó un poco De conflicto Con el tema Del campo de batalla Estuvieron visitando ayer O era Ayer a Costa Ñu Por el tema Del trazado De las torres De la Andes Estuvimos con los técnicos De la Andes Y por suerte Llegamos A una buena A un buen término Nuevamente Como para que Se cambie el trazado De las torres Previo estudio técnico Previa ley Que tenemos que sacar O sea Va a ser un proceso Todavía medio largo Pero ya llegamos A un acuerdo con ellos De hecho Uno de los sitios Más sagrados Y más lindos Que tiene el Paraguay Es el sitio De la batalla A Costa Ñu El año que viene Se van a conmemorar 150 años De aquella batalla Y bueno Estamos aunando Todos los esfuerzos Para poder hacer El sitio Lo más accesible Posible De tal forma Que uno pueda entender Cómo se desarrolló La batalla La primera Segunda Tercera línea De combate Y bueno Poder solucionar Todas las cuestiones Que anteriormente No se pudieron haber solucionado Ahora lo que justamente Comentó Fabián Pero hay solución Ya a eso Si hay solución Y la buena Es predisposición También de la gente De la banda Que entendió Que el lugar Es un sitio De memoria Más importante Para nuestro país Y desde el primer momento Que nos acercamos a ellos Se comenzó a trabajar Bien con ellos La solución Sería retirar eso Y instalarlo En otro lugar Que no afecte Específicamente el campo De hecho Es volver a Hacer un trazado nuevo Que siga funcionando Lo que ya se colocó Como para que No se paralice Ninguna obra Entonces Al terminar El trazado nuevo Es sacar El trazado Que pasaba Por el campo de batalla Hay un sitio Que es una serranialita Que desde donde Se puede admirar Todo lo que fue El sitio Todo lo que fue La batalla La belleza escénica Del lugar Es imponente Y bueno Queremos encaminar A que la ciudadanía Toda la gente Paraguaya Pueda ir hasta el lugar Y entender un poco Y dimensionar Lo que fueron Aquellos episodios Lo importante Es que hay predisposición Y evidentemente Esto ya es una cuestión De trámites Totalmente Falta la plata Que siempre Un tema complicado Pero Estamos bien encaminados Esperemos que el año Que viene Con los 150 años De lo que fue La batalla De la Costañú Todos Nos embanderemos Con esa causa Y bueno Todos apoyemos A buenas soluciones En lo que es el sitio Y hablando de Banderarnos con causa Estamos próximos ya Semanas De nuestra independencia Y son varias actividades Que se están promoviendo Como se viene haciendo Como todos los años ¿Esto cuándo va a arrancar? ¿Cómo están los preparativos? Empieza con nuestra actividad Que es el 12 De sábado 12 de mayo Vamos a hacer un circuito Un recorrido histórico Por Asunción Tuvimos experiencia Por la cantidad de gente Entonces solamente Haremos calle Palma Desde la plaza Uruguaya Hasta la casa De Benigno López Que creo que está Sobre el 14 de mayo Y Palma Y después bajamos La casa de la independencia La plaza de armas Y terminamos frente Al costado Del palacio de López No entramos Hacemos un guiado externo No es que vamos a poder Entrar dentro del palacio Bueno, hay muchísimos sitios Sobre los cuales Uno en el día a día Pasa de repente Y no dimensiona El valor histórico Que tiene ese edificio El objetivo de estos recorridos Es un poco mostrarle A la ciudadanía La historia De esos edificios Que representan Para que por sobre todo Nos podamos sentir orgullosos De nuestra historia Es el fin principal, Rolando ¿Y esto va a entenderse Hasta el miércoles? Pasa todo Inclusive La fecha de la independencia Porque la Secretaría Nacional de Cultura Estuvo haciendo un cronograma De actividades La que va a tener muchas actividades La Casa de la Independencia Por supuesto Y el acto principal Es la de la noche Del 14 de mayo Donde se hace una recreación De lo que fue La salida de los próceres Desde el callejón histórico De la Casa de la Independencia Y con un gran acto En la Plaza de Armas Para toda esa gente Porque a la gente Le gustan estas cosas O sea que la gente Se va Se prende mucho Hay mucha aceptación Sin lugar a la vez Principalmente en estas fechas ¿Hay un horario establecido? ¿Va a ser durante todo el día? ¿Cómo viene? ¿Cómo se planeó? Es el 14 y 15 Si prácticamente es día Todo el día En la Casa de la Independencia Y en el Centro Histórico Así que es cuestión De que la gente Se acerque nada más Y siempre va a haber algún guía Dentro de la Casa De la Casa de la Independencia Lo bueno De los recorridos del 12 Es que tratamos De abarcar toda la historia Del Paraguay independiente Por sobre todo ¿Verdad? No solamente Lo que comprendió El 14 y 15 de mayo Sino todo lo que aconteció Hasta hoy en día Y lo que representa Cada sitio Para la historia del Paraguay ¿Y esta actividad del 12 Que va a ser recorrido De la Plaza Uruguaya Hasta la Nacional Palacio? ¿Esto qué hora empieza? ¿Y cómo? Comienza a las 4 de la tarde Estamos pidiendo A la gente Que entre a la página De la Secretaría Nacional De Cultura A través de redes sociales Y se anote Entonces hacemos Porque queremos evitar El año pasado Tuvimos mucho éxito Y en un solo horario Contamos más de 500 personas Y es imposible Es didáctico La gente de repente La que está atrás Ya no escucha Entonces estamos haciendo Pequeños grupos De máximo 20 a 25 personas Y saliendo cada 20 minutos Con diferentes guías Porque vamos a tener 4 grupos de guías Como para salir cada hora Entonces el que va terminando Vuelve a la plaza Y le va recibiendo a la gente Hasta que haya gente Eso no hay problema Empezamos a las 4 de la tarde Y ya terminamos Cuando se acerque La última persona A la Plaza Uruguaya Bueno, ya estamos próximos Así que la invitación Les dejo para que haga La gente Cómo saber el cronograma De actividades Lo que se va a tener Dónde pueden entrar Para que acompañen Esta iniciativa Tan interesante Que se viene haciendo Año tras año Sí, en la página De la Secretaría Nacional De Cultura En Facebook Pueden encontrar Todas las actividades Ya con los horarios Específicos por día No se van a arrepentir El tour Es bastante interesante Claudio, Fabián Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vamos a estar hablando Más adelante Esto les esperamos Más veces También porque promover Este tipo de actividades Es sin lugar a dudas Muy interesante Y otras actividades Más que van a hacer Porque veo que en julio También hay otras cosas Que se van a hacer Sí, en julio Estamos con Humaitá Queremos hacer un acto grande Con Humaitá Por la evacuación 150 años La evacuación de Humaitá Y ya con autoridades nacionales Constituidas recientemente Entonces Ese va a ser un acto Muy importante allá Les esperamos Para que podamos hablar De eso Para la profesión Muchas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Sol Sí, vamos a repasar Rápidamente Cuáles van a ser Las condiciones climáticas Que se van a presentar En diferentes puntos del país Porque la última El último aviso meteorológico Que indicó La dirección de meteorología Señalan que se vienen Lluvias intensas Con tormentas eléctricas Moderadas a fuertes Y ráfagas de viento Fuertes a muy fuertes Y atención Ocasional caída de granizos En donde Hablamos Departamentos de Concepción El norte de San Pedro Amambay Noroeste De Presidente Ayes Sigue desarrollándose El sistema de tormentas Sobre el norte De ambas regiones Y dentro de su área De cobertura Hablamos de estas Condiciones climáticas Que se van a presentar Toda la jornada De hoy sábado Ya están avisados Bueno Nos estamos yendo Nos encontramos mañana Luego de la misa De cada cupé Vamos a ir con música Del grupo de La Peña Gracias a Ulisse A Cristian A Derli Que nos está mirando Por televisión A César A Fernando A Nadia Y a Mati también Así que muchísimas gracias Ya tienen ahí Van a tener el número Para las contrataciones También éxito En todo lo que venga Muchísimas gracias Por la invitación Muchísimas gracias Por el espacio Un placer enorme Venir a compartir Con todos ustedes En esta hermosa mañana Muy bien Nos vamos con música Nos encontramos mañana Chau 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 Dulce mi niña Dulce mi diosa Ven cariñoso A los de tu ser Gozar yo quiero Entre tus brazos Jau yo el que te eren De taña y me A pujarero Y a siren de pe De poca huelpe Taxia y no a Ta inen del jere Ta inen del huelpe Jai ma huare Taña pesa Las flores de mi jardín Y el vanan dicha y amor Para que juntos gocemos Ternuras de una pasión Las horas serán Y di dios Ni al dente Oyu peñuará Y olvidando los martirios Tallado y hallacamba Arriba Para todas las reinas Suena de la peña Adiós amada Me voy tan lejos Llevando enfermo Mi corazón Me iré buscando Otros refugios Que sean propicios Para el amor Adiós tan solo Vengo a decirte Desengañado De aquel amor Pasión impura Que tú fingiste Para ausentarte Con mi dolor Las flores de mi jardín Y el vanan dicha y amor Para que juntos gocemos Arriba 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 Gracias por ver el video.